¡Hey! ¡Muy buenas, mi gente! Bienvenidos todos a la transmisión de Promoción Español. ¿Cómo están? Vamos a saludar por aquí a la buena gente del chat, que no ha aparecido, no los he invocado todavía. Bueno, ya empiezan a aparecer. ¿Cómo estás, Gomshite? Que por aquí nos da un tip sobre comenzar para promoción de videojuegos. Guay, interesante. J.Kaido, muy buenas. Geocuba, muy buenas. A ver, mi gente, ¿cómo me les va? Hoy tenemos invitado. Hoy hay... ¿Cómo se llama? Estamos de celebración aquí en Promoción Español, como siempre que tenemos invitado. ¡Wanda, muy buenas! Bienvenido al chat. Les comento qué es lo que vamos a ver hoy. Tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema súper interesante al que yo no he... que tampoco he explorado, así que genial, porque vamos a aprender todos aquí. Y es blockchain, ¿sí? Sé que a muchos de ustedes les ha interesado el tema. De hecho, pregunté el otro día a quién le interesaba y pues bastantes de ustedes me comentaron que sí. Así que genial, por aquí estamos. Como siempre, como siempre, tienen el comando invitado, ¿vale? Si quieren ver el canal de YouTube de nuestro invitado, pues lo van a tener allí en el comando. Pueden ver su nombre, su información por allí. Y poco más, mi gente, poco más. Este, vamos a ver. Lo tengo ya por aquí. Vamos a darle la bienvenida, como siempre, por aquí en el canal de Promoción Español, con lluvia de Doritos, hagan el favor. Y vamos allá. Les comparto pantalla, me voy yo con mi cámara por allá y vamos al lío. Nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de hoy, es Domingo Martínez Rodenas, es antiguo alumno de la Blockchain School of Management, ¿vale? Y actualmente es Smart Contract Developer en Minsight. Así que vamos a darle la bienvenida. Vamos a compartir yo por aquí pantalla. Ok, y ahora sí yo puedo poner la cámara por aquí. En teoría, cuando esto quiera. Ahora sí. Y vamos a ver que creo que no se te escucha. Ahora sí. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí para darnos esta introducción a Blockchain. Pero antes de ir al lío, si te parece, pues cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto y qué nos vas a contar hoy? Vale, pues bueno, como te comentaba antes, yo seguí el camino que realmente sigue a mucha gente, que es pues empiezas a oír de Bitcoin, te empiezas a interesar, empiezas a ver qué es eso, cómo se gana dinero, ¿da? Y ya, pues al final te apasionas. Si quieres conocer más, pues aprendes sobre la tecnología, te interesas más, aprendes más. Y ya llega un momento que dices, ostras, esta tecnología pues tiene mucho potencial. Esto la verdad es que ves que tiene potencia para ser el futuro. Y al final te metes de lleno si te interesa la tecnología y te gusta esta tecnología. Y pues nada, ese fue mi caso. Además me gustaba programar, yo vengo de telecomunicaciones, era muy técnico, me interesé por ello y adelante. Y ya pues estuve, estudié este posgrado en la escuela, Blockchain School for Management, y ya después me especialicé, me contactaron de Minsa y les gustó mi perfil y ya pues empecé a trabajar. Y ya en mi tiempo libre, aparte de estar trabajando, como has dicho de Smart Contract Developer, pues en mi tiempo libre me dedico a hacer vídeos de divulgación sobre esta tecnología. Explico cómo funciona, porque hay bastantes conocimientos. Ya si quieres saber cuánto, qué valor van a alcanzar Bitcoin, no qué criptomoneda comprar, yo lo siento eso para otros canales, yo me dedico a la tecnología. Genial, genial. Es bueno saberlo, es bueno saberlo, así que no se pongan locos por ahí en el chat. Vale, recuerden que por ahí tienen el, bueno, por aquí, por aquí, no sé dónde ver el chat, aquí, el comando invitado, ¿vale? Y ahí está el canal de YouTube de Domingo, así que vayan a suscribirse, a mí al favor. Vale, Domingo, pues nada, dime, cuéntanos un poquillo qué nos vas a mostrar hoy. Vale, pues hoy vamos a aprender qué es la tecnología Blockchain, cuál es su valor, y sobre todo vamos a aprender qué son los tokens y cómo los vamos a utilizar, y vamos a desarrollar un token, que además te vamos a enviar para que tengas unos cuantos, y así puedes poder gastártelo en unas cervezas. Eso siempre viene bien, sobre todo si te lo puedes gastar en cerveza es importante. Perfecto. Vale, pues cuando pueda, pues comparto, he preparado una pequeña presentación. Genial, todo tuyo. Vale, un segundo. Ah, madre mía, tanta Blockchain y no sé cómo compartir pantalla aquí. Aquí tienes el botón de abajo. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Con la flechita de oro, esa es, justo. Vale, perfecto, ¿no? ¿Se está viendo? Sí. Está completa, pues nada. Como he dicho, vamos a hablar hoy de la tecnología Blockchain, ¿vale? Pues nada, yo lo he dicho, ya me he presentado a BigMapBlog, mi canal de YouTube, y la escuela donde he estudiado, y gracias a la cual sé lo que sé, pues Blockchain School for Management. Pues bien, ¿qué es esta tecnología? Esto me pasa muchísimo. Yo, a mí me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo, no, pues trabajo con la tecnología Blockchain tal. Me dicen, ¿qué es eso qué es? Y digo, ¿sabéis lo que son las criptomonedas, no? ¿Sabéis lo que es Bitcoin, Ethereum, Cardano? Y esos sí lo conocen, ¿no? Pues bueno, la tecnología Blockchain es la que permite la existencia de estas criptomonedas. Sin esta tecnología no serían nada. No serían, serían basura, precisamente. ¿Vale? De hecho, antes de estas criptomonedas hubo algunos intentos de monedas digitales, las cuales no se hayan adelante. ¿Por qué? Porque hasta que no se sentaron las bases para esto, para la tecnología Blockchain, pues no se consiguió lo que se tiene ahora, ¿no? Pero, vale. ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué valor aporta? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ella? Dice que es el futuro, que todo va a funcionar a través de la tecnología Blockchain, que las criptomonedas todo el mundo va a pagar con criptomonedas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Realmente es una estafa o nos aportan valor, no? Pues qué manera, qué mejor manera de explicarlo, como a mí me gusta, con un poco de humor, que es Utilizando a los Sinsons, ¿vale? A mí me encanta esta serie y me parece que va a ser una presentación un poco amena, ¿no? Así que vamos adelante. Este es Bart, ¿vale? Bart es pequeño y, aun siendo pequeño, tiene un problema. Y es que odia a Santa Claus, ¿vale? ¿Por qué odia a Santa Claus? ¿Qué es lo que le hace Santa Claus? Pues él no entiende por qué Santa Claus le trae carbón. Y él se pregunta por qué solo una única persona decide sobre miles y miles de niños, ¿no? Cuáles se portan bien y cuáles se portan mal. ¿Por qué unos reciben regalos? ¿Por qué otros no? Y otros reciben carbón. ¿Cuál es su barema, no? Él no lo entiende, pero bueno. Él crece, se hace mayor, se hace adolescente y le da por los juegos online, ¿vale? De hecho, le gustan tanto que se gasta un dineral en equipar a su personaje con las mejores armas, con las mejores skins. Creo que pasa que llega un día que de repente le banean la cuenta. Y todo ese dinero que ha gastado, pues se esfuma, ¿no? Porque todas las skins pertenecen al juego igual y se la quita. Entonces él se va a preguntar, ¿por qué si he comprado estos objetos, equipamientos, estas skins con mi dinero, por qué cuando a la compañía le apetece, me lo quita? Porque estas compañías, estas organizaciones, que dependen de miles y miles de jugadores, ellos son los que mandan a estos jugadores, meterse a las redes. Bueno, Bart se hace adulto y empiezan los problemas de adultos, ¿no? Pues llega una crisis económica provocada, pues, las malas políticas económicas de los países o simplemente por mala suerte. Y además el banco, pues, ha quebrado y todo el dinero que tenía ahorrado, pues, se ha ido a la basura, ¿no? Y Bart se vuelve a preguntar, ¿por qué toda la economía, toda la política monetaria de millones y millones de personas dependen de gobiernos y bancos? ¿Por qué si yo tengo mi dinero guardado en un banco y este banco se va a la quiebra? ¿Por qué se lleva todo mi dinero? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues, pensando todo esto, Bart llega a la conclusión de que el problema no es de las compañías de videojuegos, de los presidentes, de los bancos o de Papá Noel. No, no es suya, es de la centralización. Es decir, que unas pocas personas, una única persona o una organización, sea la que controle a millones y millones de personas, ¿vale? Ese es el problema. Y él no fue... Ah, porque, claro, cuando estas organizaciones o estas personas son buenas, pues, todo es perfecto y maravilloso, ¿no? Todo es genial. Pero cuando estas personas no son tan buenas o simplemente hacen las cosas mal, pues, claro, los que sabemos perjudicados somos todos nosotros, ¿no? Y él no fue el único en preguntárselo. También, Satoshi Nakamoto, una persona de la que no se sabe absolutamente nada, ¿vale? De hecho, se piensa, no se sabe si fue una persona, se sospecha que fue una organización incluso, pues, también tenía esta intriga, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? La crisis de 2008. Todo por las empresas calificadoras, que produjo una burbuja inmobiliaria, todo se vino abajo, la crisis, todo mal, ¿no? Y entonces ya, pues, esto a Satoshi Nakamoto y a mucha gente, pues, no le gustó, ¿no? Provocó una desconfianza en los gobiernos, en los bancos, en lo que decimos las organizaciones centralizadas. Pues, bueno, pues, Satoshi Nakamoto se dijo así mismo. Mira, estoy hasta el gorro de que los bancos y gobiernos se aprovechen de nosotros. Así que voy a crear mi propia moneda que no dependa de nadie y sea totalmente transparente. Obviamente, no puso esto por ningún lado, pero seguramente lo pensaría. Así que, se puso manos a la obra y creó lo que sería el primer paper, Bitcoin Appear to Build Electronic Cash System, para la creación de una moneda digital. Y aquí es donde nace Bitcoin y la blockchain, ¿vale? Entonces, lo que hace esta tecnología, realmente la blockchain no es una tecnología totalmente novedosa, él no la inventó desde cero, sino que junta varias tecnologías, ¿no? Como conocerás el P2P de, por ejemplo, Torrent, utiliza sistema de cifrado, clave pública, clave privada. Pues, es un aglomerado de todo esto, ¿vale? No vamos a explicar ahora exactamente cómo funciona, porque si no, nos tiraríamos aquí un buen rato. Pero, más o menos, para que tengas una idea de las tecnologías que usa, ¿no? A mí, lo que me gusta decir es que tenéis que tener en la cabeza un libro de cuentas, ¿vale? Solo usar la imagen de un libro de cuentas, pero aquí, como estamos hablando entre programadores, pues, podemos hablar de una base de datos, ¿vale? Más fácil. Pues, bien, hasta ahora teníamos una base de datos que estaba bajo el control de una persona o organización, ¿no? Pues, lo que propone Bitcoin es lo siguiente. No va a haber una única persona con la base de datos, sino que a base de datos la van a tener todas las personas. Todo aquel que quiera puede descargarse en su ordenador esta base de datos y tener en su ordenador Bitcoin y formar parte de la red. Claro, esto supone muchos problemas, porque, claro, si le das las llaves de tu casa a cualquiera, cualquiera, pues, va a entrar e intentar quitarte los ordenadores y la prestación 5, ¿no? Pues, para ello, él introdujo un montón de sistemas de seguridad, de protocolos de consenso, sistemas de cifrado para proteger todo esto. Entonces, de esta forma nace Bitcoin, una moneda descentralizada. Como hemos dicho antes, todo estaba centralizado. Aquí nace el concepto de descentralización y tenemos una moneda descentralizada, que es lo que es Bitcoin. Entonces, muchos me dicen, ya, pero es una simple base de datos. No, es una base de datos que es primero descentralizada, ¿vale? Cuando Santos y Nakamoto creo Bitcoin, él se la dio a la gente y él ya no tiene ningún tipo de control. Mucha gente dice, oh, el día que aparezca Santos y Nakamoto, todo Bitcoin se va a venir abajo, él va a robar... No, no puede, no tiene ningún tipo de control, ¿vale? Esta es la potencia de descentralización. Es imputable, ¿vale? Por lo que hemos dicho, por cómo está dispuesta en forma de cadena, tú cuando escribes algo en la blockchain, se queda grabado a fuego. Es imposible que lo cambies. Lo puedes cambiar a posteriori, pero ese error va a quedar grabado en la cadena. Es segura, porque como hemos comentado, todos los protocolos de cifrado, de consenso que tiene por detrás. Es transparente, porque si todo el mundo tiene su ordenador, la base de datos, pues cualquiera puede consultarla, ¿no? Pero, ojo, ¿esto significa que aquí las políticas de privacidad se lo pasan con el forro? No, porque es anónima. Aquí no te registras en Bitcoin con tu nombre, con tus apellidos, con un DNI, no. Te registras con una wallet. Y una wallet es un hash, una letra, una cadena de letras y números. Con lo cual, nada más que tú digas, eh, que yo soy 0A8254, nadie va a saber quién eres, ¿vale? Entonces, como nos gusta decir a los amantes de esta tecnología, ¿no? Bitcoin es una base de datos que aporta confianza, ¿vale? Por todas las cosas que he dicho, tú, ante esa tecnología, sabes que todas las transacciones que se van a producir dentro de esa red, tú tienes la confianza de que todas son seguras. Por todos los protocolos que va detrás, además es transparente, puedes ver lo que está pasando detrás, ¿vale? No te oculta nada. Eso es lo bonita de esta tecnología, ¿vale? Hasta ahora, ¿alguna duda con esto? Con lo que he estado ahí contando, algo que queráis saber más a fondo. Haber gente del chat, aprovechen. Podéis hacer preguntas incómodas, no, incómodas no, pero pueden hacer preguntas si quieren por allí. Veo doritos. No, de IBM no voy a tocar por ahora cosas. IBM es verdad que trabaja junto con Linux para la creación de redes privadas, porque aquí lo que vamos a hablar en todo momento es de redes públicas, pero las redes privadas las vamos a dejar un poco aparte. Además, hay gente que dice que las redes privadas realmente no son tecnología de blockchain como tal, son un poco... No son la filosofía como tal, pero bueno. Ha estado todo claro. Genial, ¿vale? Pues, ¿tú tienes alguna duda, Pedro? De momento, no. Por aquí, Olimpo pregunta Ben Python. Sí, o sea, ahora mismo no vamos a ver Python en el día de hoy, ¿vale? Pero sí es verdad que se utiliza mucho Python para lo que es la comunicación con los smart contracts y todo eso. Yo, por ejemplo, ahora mismo en mi trabajo estoy usando Java. Tú puedes hacerlo desde Java, desde Javascript, desde Python. Genial, genial. Por aquí todo. Claro. Vale, pues seguimos, ¿vale? Vale. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues es las bases que sentó Bitcoin, ¿no? Grabamos a que nos interesa, porque si queremos hacer un toque, nos tenemos que ir a Ethereum, ¿vale? Porque, como hemos dicho, bueno, vamos paso por paso. Este señor de aquí, perdón, me he equivocado. Este de aquí, Vitaly Buterin, cuenta la leyenda que él era un friki del WoW, parece ser que es real, y parece ser que cambiaron a uno de sus personajes, y eso provocó que se enfadara con el WoW, lo dejara de lado y se hiciera un friki de las criptomonedas, ¿vale? De Bitcoin. Y entonces, el peso es lo siguiente. Vale, Bitcoin es genial, es muy bonito esto de la descentralización, me gusta mucho, pero lo único que hace es descentralizar el poder monetario, que está muy bien, ojo, pero ya está. Y si quisiera yo descentralizar un banco, por ejemplo, no podría hacerlo. Y si quisiera descentralizar un sistema de votación, ¿no? Lo que hemos hablado hasta ahora, ostras. Tenemos una tecnología que todo lo que se escribe seguro, que podemos ver lo que está pasando. Ostras, esto para un sistema de votaciones sería perfecto, porque nadie podría tocar, nadie podría manipular estas votaciones. La tecnología no te lo permite, y en el caso de hacerlo de una forma loca, podrías ver lo que está pasando, ¿no? O incluso juegos, para que no le pasara lo que hemos comentado a Bart. A Bart, pues, tenía él sus skins, su equipamiento, y todo se lo quitaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no era suyo realmente. Pues, podríamos solucionar esto, ¿no? Con la tecnología blockchain. Entonces, él propone lo siguiente, dice, vale, voy a coger Bitcoin y lo voy a copiar tal cual. Voy a hacer una base de datos que se la voy a dar a toda la gente, a todos los ciudadanos de Springfield. Para que hagan lo que quieran, bueno, que hagan lo que quieran no pueden, porque, como os dice, protocolos de seguridad, pero para que la tengan, ¿no? Bien. Y vamos a poner, junto a esta base de datos, una máquina virtual, ¿vale? Una máquina virtual que sea capaz de ejecutar programas. Estos programas son los llamados smart contracts, ¿vale? Contratos inteligentes. No sé por qué lo llamaron así, la verdad. Se supone que es porque, claro, tuvo un contrato, pues, es un acuerdo en el que cuando se cumplen unas condiciones, pues, se da un resultado, lo mismo que un programa. Pues, si quisieron hacer guays, pues, lo llamaron contratos inteligentes. Pero, básicamente, son programas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que, de hecho, este ejemplo es el que vamos a implementar nosotros. Estos programas te permiten crear aplicaciones, pues, tú puedes crear un programa que te dé la hora. Un programa que te dé, que es una lotería. O puedes comunicarlos entre ellos y formar organizaciones autónomas. Organizaciones completamente controladas por programas, por los smart contracts, ¿vale? Que son las llamadas. En esto no vamos a entrar mucho, pero, bueno, para que tengáis una idea de más o menos lo que es. Pero, cuidado, porque, vale, estos programas, alojados en la tecnología blockchain, pues, es verdad que se benefician de todas las bondades y maravillas de la tecnología blockchain, ¿no? De sin motabilidad, de sin transparencia, de sin tal, sin cual. Parece muy bonito, pero esto tiene un problema muy grave. Por ejemplo, si yo tengo un programa que cuando lo despliego en una red, no puedo volver a modificarlo, se queda tal como está, ¿se os ocurre cuál sería el principal problema de eso? ¿A alguien se le ocurre? Sí, exacto, vitalidad de mandarme a respirar en el brujo. Bueno, a ti, Pedro, si te ocurre, igual podría ser el problema de tener un programa que no puedes tocar para nada. Es que pasa si hay un error después. Exacto. A ti, de repente, detectas una vulnerabilidad, ahí se queda. Ahí se queda. Y no puedes hacer absolutamente nada. Pues, de hecho, por eso está pasando. De hecho, uno de los principales problemas de la tecnología blockchain es que a dos por tres están robando dinero. Hace tres días, SusiSwap, una plataforma súper grande, le encontraron una vulnerabilidad, va, 33 millones de dólares. Ethereum, la red de Ethereum se divide en Ethereum Classic y en Ethereum porque hace años robaron una otra organización de estas controlada por Smart Contracts, 6 millones. Entonces, pues, se volvía atrás en el tiempo, cosa que no se puede hacer. Y entonces, pues, lo más tradicional, en cuanto a tecnología blockchain, dijeron, no, no, esto de volver en el tiempo, esto es mentira, y crearon su propia red Ethereum Classic. Este es el principal problema, ¿vale? Para que sepáis que, bueno, que tiene sus ventajas, descentralización, inmutabilidad, pero también tiene sus desventajas. Noto de perspectiva. También lo digo por si alguien después de este streaming desea dedicarse a esto o quiere empezar a programar, pues, que siempre esté muy atento al tema de la seguridad. Porque cualquier vulnerabilidad te la van a detectar y te van a atacar y te pueden quitar mucho dinero. Y la gente, obviamente, no va a estar contenta con eso. Pues, bien, como hemos dicho, tenemos una red blockchain que ejecuta programas, es capaz de ejecutar programas. Con lo cual, podemos crear cualquier aplicación que sea descentralizada, segura, inmutable y todo eso, ¿no? Por ejemplo, un reloj, un reloj que te dé la hora. Esto no sería muy útil, pero, oye, si tú quieres, adelante. Podrías crear juegos, incluso. Juegos completos en la blockchain, que de estos, si queréis, que veo aquí que os gustan los juegos, he visto por ahí, podemos, que a mí también es un apasionado, podemos hablar un poco de cómo se está implementando con la tecnología de la blockchain los juegos, lo cual no está teniendo mucho éxito, pero bueno. Y podemos crear los famosos tokens, ¿vale? ¿Qué es un token? Pues, bien, no sé si aquí conocéis el LoL o Fortnite, no sé si tú juegas alguno. Fortnite, sí. El LoL intenté, pero no pude. Yo sé más de LoL, yo sé más de LoL. Fortnite también está divertido de vez en cuando por el tema de las skins y tal. Bueno, pues, en el LoL tenemos, quien lo sepa, los Riot Points, ¿no? Que son puntos con los que tú puedes canjear skins, que además tienen un valor en el mercado, tú los compras por dinero. Y después tienen las esencias azules que tú recibes como recompensa dentro del juego y también puedes comprarte campeones. Igual que en el Fortnite, tanto con dinero como jugando en el juego, recibes pavos. Y con estos pavos, tú dentro de esa misma plataforma te puedes comprar cosas, ¿no? Pero tú no puedes ir con pavos a League of Legends a comprarte skins, ¿a que no? Y igual que con Riot Points, tú no puedes ir a Fortnite a comprarte cosas. Es un token que representa una economía dentro de un juego, ¿no? Y, bueno, aquí podría poner muchos más ejemplos como las fichas de Casino, cualquier juego lleva un sistema de oro. Pues, bueno, imagínate que Mo quiere crear un bar digital en la blockchain, ¿vale? Pues, oye, él piensa que para aquellos que quieran consumir dentro de su bar tendrán que pagar con un token que sea metad, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que consuman, por ejemplo, puedes recibir puntos que sea también en forma de este token, en forma de token de DAF. O puedes incluso representar valores reales, activos reales. Por ejemplo, Homer quiere intercambiar con sus amigos rosquillas, ¿no? Pues, crear un token rosquilla que represente un token de rosquilla, represente una rosquilla. Y, oye, puedes transmitir el valor a través de la red blockchain, ¿no? O incluso para empresas serias ya, conglomerados, de las que no te puedes fiar, por ejemplo, al Sr. Rebans, ¿quién se fía del Sr. Rebans? Nadie se fiaría de él, ¿no? Pero, oye, si utilizas la tecnología de blockchain y te aprovechas de eso y lo metes dentro de tu red, tú sabes que él no va a poder falsificarte nada, no te va a poder engañar. Todo lo que esté escrito en la tecnología de blockchain sabes que va a ser seguro. Además, lo puedes ver, lo puedes controlar. Con todo esto que hemos explicado, la tecnología de blockchain, el desarrollo de programas, a través de esta tecnología, pues, nace lo que sería la web 3, ¿vale? Hasta ahora internet, pues, teníamos la etapa 1.0, la más primitiva, donde simplemente, pues, podías leer lo que había puesto en las páginas, lo que se publicaba dentro de las páginas web. En la 2.0 ya hay más interacción, ¿no? Tú puedes publicar cosas, recibes información y además das información. Y con la web 3.0 pasa lo siguiente. Puedes crear aplicaciones que te aportan la confianza, la seguridad que te aporta la tecnología de blockchain, ¿vale? Y no solo eso, sino que implementa dos cosas que a mí me gustan mucho. La primera, que permite la transferencia real de valor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que se plantea en la web 3.0 es que cuando tú te compras algo, cuando tú adquieras algo, de verdad eso es tuyo, ¿vale? Cuando tú tienes, por ejemplo, el dinero en el banco, tú no es tu dinero. Porque, como hemos dicho, en cuanto el banco se va a la quiebra, tu dinero se va con él, ¿vale? Aquí el dinero es tuyo y de nadie más. Mientras tú tengas tus claves, el dinero es tuyo, ¿vale? O, por ejemplo, para la compra de objetos o equipamiento en un juego o en cualquier aplicación. Si yo me compro una skin, como le pasaba a Bart, si yo me compro una skin, esa skin es mía. Y yo después puedo hacer lo que quiera con esa skin. Aunque me vanees de tu juego, yo después me puedo ir a un mercado y venderla o se la puedo transferir a un amigo. Yo puedo hacer lo que quiera porque tengo la propiedad, ¿vale? La web 3.0 lo que hace es introducir este concepto de propiedad. Y no solo eso, sino que además reparte un pedazo del pastel, ¿vale? Porque, al igual que, por ejemplo, tú vas a Burger King, yo es que voy mucho a Burger King, por eso es el primer ejemplo que se me ocurre. Tú vas a Burger King y cada vez que consumes, lo que te da son puntos del Burger King, ¿no? My Point Man, coronitas o algo así, no me acuerdo qué era exactamente. Me acuerdo siempre lo que son coronas, pero no. Bueno, pues aquí la web 3.0 cada vez que utiliza sus aplicaciones hace lo mismo. Tú utilizas mi aplicación, pues seguramente ella te recompense con un token. De hecho, todos los sistemas tradicionales como YouTube, sistemas de correos, se están llevando, Twitch, de hecho, también, se están llevando a tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque premian los consumidores. Tú me ves un vídeo en mi plataforma que es igual de YouTube, una plataforma donde subes vídeos. Pues, por subir vídeos te llevas tokens. Y al que está viendo los vídeos, se lleva tokens, ¿vale? Reparte un poco del pastel. Y esos tokens, el valor que tiene, es el valor que está recibiendo la página, ¿vale? En forma de anuncios, sí, yo qué sé. La página recibe, el YouTube de la blockchain recibe 1.000 euros en anuncios, pues lo que hace es repartir un poco el pastel, ¿vale? Y tú, lo bueno de ese token es que ya no solo es que puedas utilizarlo dentro de esa plataforma, sino que es tu token, es tuyo. Tú en el Burger King los puntos que tienes solamente los puedes gastar en el burger. Pero, ojo, y si yo pudiera vender esos puntos, se los doy a un amigo y me da 100 euros, por ejemplo. Pues, aquí lo mismo. El token es tuyo y ya puedes hacer lo que quieras. Muy bien. Esto está muy bien, pero vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Vamos a aprender cómo hacer un token. Pues, bien. Como hemos dicho, los contratos inteligentes son programas, ¿no? Con lo cual, si quieres escribir un programa, necesitas un lenguaje de programación. El más extendido es Solidity, ¿vale? Alguno me dirá, no, es que yo utilizo Viper, utilizo Serpent. Vale, muy bien. Lo veo muy bien. Adelante con él. Si te gusta, adelante. Pero nosotros vamos a dar el más extendido. Y si es el más extendido, es el que más documentación vas a encontrar, más preguntas en foros, con lugar. Para empezar, está genial. De hecho, yo empecé con este y sigo con este. Sigo trabajando con él. Si tú quieres programar en otras... Este programa, este lenguaje de programación se usa para redes basadas en la de 0 virtual machine, ¿vale? La máquina virtual que hemos visto. Si tú, por ejemplo, quieres programar contratos en Cardano, la red blockchain, pues, entonces, vas a tener que aprender otro lenguaje de programación que es, por ejemplo, Bluetooth. Este lenguaje de programación es muy, muy similar a Javascript, ¿vale? Con lo cual va a ser muy sencillo de aprender. Perdón. Incluso, yo ya es que llevo tanto con la programación que ya no sé si es fácil o no. Pero yo diría que sobrevite incluso si sabe nada de programación es fácil. Pero lo he dicho. Ya llevo tanto tiempo que no sé yo si es que ya tengo cabeza de programador o qué. Debería por la rima. Vale, el entorno de programación. El mejor para empezar, Remix ID, ¿vale? Tiene página web, incluso te puedes descargar una versión de desktop. Tiene un montón de funcionalidades, te permite interactuar directamente con el contrato, hacer un deploy, o sea, llevarlo a la red y ponerlo en la red y empezar a interactuar con él. Alguno me dirá, ¿a mí me gusta Visual Studio Code? Vale, pues utiliza Visual Studio Code. Yo para trabajar utilizo Hardhat, por ejemplo. Me pongo ahí en Visual Studio Code, ta, ta, ta. Hago todos los test. Pero para empezar, esto es lo mejor, ¿vale? Es lo más sencillo y lo veréis. De hecho, lo vamos a trabajar con él y veréis cómo la interacción con él es muy fácil. Una cartera, por supuesto. Una cartera Metamask, también la más extendida. ¿Y por qué una cartera? Porque las carteras son donde tú almacenas tus criptomonedas, ¿vale? Desde donde puedes enviarlas y recibirlas, ¿vale? Si esta cartera, lo que hemos dicho, como tú te identificas en la red con esta cartera, ¿vale? Que es una cadena, un hash, una cadena de letras y números. Vale, ¿qué es un token? Un token no puede ser cualquier cosa, ¿vale? Ethereum, la organización, saca unos estándares denominados ERC, ¿vale? Y el estándar por excelencia para los tokens es el ERC-20, ¿vale? Hay una versión mejorada, que es el 777, que resuelve algunos problemas que tiene el ERC-20. Pero, bueno, como siempre, al final, lo mejor no es lo más extendido. Al final, el residente es el más extendido, pues vamos a trabajar con él. Y tenemos el ERC-721, que, dicho así, nadie tendrá mucha idea de qué es. Pero si digo NFTs, pues seguro que mucha gente entera de qué estoy hablando, ¿no? Y es que, al final, los NFTs son tokens, ¿vale? La diferencia con los tokens normales, por ejemplo, el ERC-20, es que yo, por ejemplo, aquí tengo un ETH y aquí tengo otro ETH, pues este vale 1.800 y este vale 1.800. Y si sube uno, sube el otro. Si baja uno, baja el otro, ¿vale? Valen igual. La gracia de los NFTs es que cada uno vale distinto del otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo la imagen de un mono con una oreola, pues, oye, este valdrá a X. Pero es que a lo mejor yo tengo la imagen de un mono Super Saiyan. Oye, pues este va a valer más, ¿sabes? Es más especial. Es Super Saiyan 4, imagínate. Entonces, van a valer distinto. Y puede ser que uno suba y otro baje, que uno baje y que otro suba, ¿vale? Mucha gente pensará, buah, es que esto es una estafa, esto es el arte digital, esto no sigue para nada. No, 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 no. Es verdad que, pues, al final, el tema de las criptomonedas, la tecnología de blockchain se ha visto muy afectada por la especulación, todo eso. Pero lo que tenemos que ver es la tecnología que hay detrás. Y esto es una tecnología que te dice, oye, algo dentro de la red es tuyo. Que eso no había pasado hasta ahora. Tú no había, no tenías ninguna forma de certificar que algo digital fuera tuyo. Vamos a que tuvieras que empezar con firmas, con no sé qué. Aquí se introduce eso. Se introduce la transferencia de valor y que tú tengas la posesión de tus activos. Y entonces esto, a lo mejor, con imágenes digitales dices, qué chorra. Pero, oye, si te digo que puedes hacer un NFT de tu personaje de Lord, por ejemplo, de tu personaje de Fortnite. Imagínate que el ninja, el campeón del mundo, bueno, no sé si es el ninja, no sé qué es el más famoso. Tiene, pues, dice, ostras, con el personaje con el que he ganado el torneo, lo hago un NFT y lo vendo. Y, ostras, te puedes comprar ese personaje. Y no solo para eso, sino, como hemos dicho antes, para representar activos reales. Dices, ostras, es que tengo un NFT que representa la posesión de una casa. Ojo, cuidado, que eso se está haciendo, de hecho. Entonces, hay proyectos como Domoblock que dice, ostras, tengo una casa y la voy a comprar y, de hecho, la voy a dividir en tokens, ¿vale? Pero, bueno, esto para que veáis un poco cuál es el potencial de los NFTs, porque es verdad que esta tecnología, la pobreza, lleva muchos palos por el tema de los activos digitales, o sea, de las imágenes y toda la compraventa que hay detrás. Pero, bueno, manos a la obra. Lo que hemos dicho, el RC20. Vamos a empezar, ¿vale? Aquí tenéis el estándar. Vamos a verlo en página web. Así que comenzamos. Hasta aquí alguna pregunta, algo, alguna que tengáis, porque me he pasado un rato hablando, un monólogo. Por aquí en el chat, vamos a ver. Entonces, ¿los tokens serían como tal criptomonedas o con los tokens se pueden comprar criptos? Vale. Aquí hay que hacer una distinción entre criptomoneda y token, ¿vale? Las criptomonedas son la moneda de la blockchain, la moneda nativa, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Ethereum, si quiero hacer cualquier cosa dentro de la red, me va a costar dinero. Y ese dinero es Ether, ¿vale? Los tokens son monedas que se construyen sobre esa red, ¿vale? Yo puedo tener una única, una red va a tener una única criptomoneda, pero puede tener muchos tokens, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hemos creado el token DAF y te quiero enviar el token DAF, me voy a tener que gastar Ether. ¿Por qué? Porque tengo que pagar a la red. Y la forma de pagar a la red es con la criptomoneda, aunque yo te esté enviando un token. No sé si se ha quedado muy claro, porque al principio es difícil. Vale, pues por ahí Matt Jaeger ya nos comentas, Olimpo Design nos comenta lo que es de tu propiedad, es la cuenta de LoL, y esa sí se puede vender, aunque es variable por Riot. Claro, y me imagino que los ejemplos que ponías eran más referenciales, ¿no? Es decir, para hacer equivalencias. O realmente es así. Es decir, los ejemplos que ponías antes con los videojuegos, por ejemplo, con las skins y tal, se imagino que eran equivalencias como para decir, bueno, mira, más o menos funciona así, o realmente funciona así. No, no, realmente funciona así. Es que, claro, este es el problema, que hasta ahora nosotros el concepto de propiedad que teníamos era eso, yo me he comprado una, yo tengo una cuenta y la cuenta es mía. Oye, yo soy el, yo poseo la, mi nombre de usuario y la contraseña. No, no es tuya. A ti si te banea LoL, Riot, perdón, la compañía, todo lo pierdes. Yo tengo amigos que tenían mucho dinero metido porque se compraran skins, solo que después por el chat se pone a insultar y ¿qué pasa? Que Riot te dicen, hasta luego. Con lo cual, pues, todo eso que tenías dentro lo has perdido. Y tú puedes reclamar a Riot y ellos te dirán, toma, aquí tienen los términos y condiciones y si a ti te baneamos, todo lo que tenías dentro se va afuera. Aquí estamos hablando de que la propiedad es tuya, totalmente tuya. Ok. Y ya, pues tú, como es tuya, pues puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes vender AsInfinity. Mira, AsInfinity, por ejemplo, es un juego alojado en tecnología blockchain que hace eso. El problema es que, claro, tenía mucha especulación detrás. El problema ahora mismo con todos estos juegos que están saliendo, NFTs, que se llaman, en tecnología blockchain es que básicamente se están viendo derrumbados por la especulación. Yo sí he visto este tipo de juegos, ¿no? Cuando, bueno, cuando se popularizó el tema del NFT y tal, que empezaron a salir los juegos que justamente tokenizaban las skins y armas y tal, y qué sé yo. Y me pareció interesante, pero después como que todo se evaporó de repente. O sea, ni siquiera había algún juego salir realmente a flote. No, no, lo que salieron eran, lo que salieron en el momento hace un año, así que cuando estaba, hace uno o dos años, estaba todo en alza, todos se fueron abajo porque eran literalmente, no es que no se podían llamar ni juegos, eran click and points. Era, tú tenías un personaje que ibas subiendo de nivel y te enfrentabas a cuatro, te ponían cuatro enemigos en pantalla y tú le dabas y seleccionabas cuál luchar. Y te daba el token de recompensa. No, no eran juegos. Yo, sinceramente, lo que pienso es que lo que va a ocurrir en el futuro es que los juegos actuales van a incorporar la tecnología blockchain. Pero que en la tecnología blockchain surjan juegos buenos, lo difícil. Además de que eso, o sea, sí que podrías hacerle provecho, por ejemplo, el posicionamiento que tienen ya juegos, que ya son juegos, que ya tienen su público detrás y tal, que se yo. Y esto sí estaría interesante el hecho de que tú puedas, independientemente ya de la compañía, los términos y condiciones, pues eso. Bueno, que me banearon, bueno, no pasa nada porque todo lo que está dentro del juego, la cuenta y doble más, es mía. Exacto. ¿Qué utilizaría hoy en Axie? ¿Aún se puede conseguir buen dinero? Pues la verdad es que no lo sé, porque llevo bastante desconectado del Axie, pero lo último que tenía entendido es que estaba de capa caída. Hombre, creo que pueden ganar dinero los que son muy buenos en el juego, que tienen muy buen equipamiento, buenas cartas, y ellos son los que pueden ganar dinero porque acceden a un token más valioso y todo eso. Fortalecen mucho con los juegos VR. ¿Por qué? Eso, por el tema del metaverso, que bueno, no me voy a meter ahí porque es un tema bastante complejo, pero ya eso es otro mundo, ya eso aquí, ahora mismo me he dado cuenta que hay una competencia entre los fanboys del metaverso y las criptomonedas y entre los de la inteligencia artificial, porque claro, como es el metaverso y ya nadie habla de él, ya todo el mundo habla de inteligencia artificial, es como, no, no, pero que el metaverso es más guay, que inteligencia artificial, es como, ¿qué te pasa? Bueno, pues, vale, vamos a empezar, ¿vale? Vale. Si os parece bien, para que no perdamos de tiempo. Ah, vale, creo que al dejar de, al cerrar, eso he dejado de compartir, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues, vamos a compartir lo que es. Una ventana. Vale, perdón. Se ve. Ok, ahora. Vale, perfecto. Bien, pues, lo primero que necesitamos, como hemos dicho, es una wallet, por eso vamos a buscar Metamask. De hecho, lo que he dicho antes, ¿vale? Si quieres, ve haciendo, si quieres, lo hacemos después y te voy guiando. Esto, porque si quieres que te pase el token, lo vas a necesitar, ¿vale? Lo que hemos dicho, porque esto Metamask es donde, por cierto, mucho cuidado en el mundo grid, porque esto es muy bonito y tal, pero hay una estafa detrás de otra, ¿vale? Siempre que os vais a meter una página, mirad todos los resultados que os salen, ¿vale? Porque más de una vez he ido a entrar a una página cripto y el primer resultado que me salía era la página de otro tío que la había copiado y pegado y era una estafa, ¿vale? Entonces, siempre te hay mucho cuidado. El mundo grid, te hay que llevar muchísimo cuidado con lo que haces, con cada movimiento, ¿vale? Porque te la lía. Él me la ha liado. Vale. Vale, pues, la descargamos para Google Chrome. La tenéis también. Opera, lo tenéis en Opera. Mozilla, Firefox. En Edge no lo he probado, pero seguramente también. Y, de hecho, hay otras también. Esta no es la única, pero, bueno, lo he dicho, es la más extendida. Añadimos extensión. Y cuando la tengamos, pues, la podemos tener aquí. Vale, perfecto. Entonces, nos va a preguntar qué es lo que queremos. Crear una cartera nueva, ¿vale? Ahí va mejorando. Nos quieren quitar datos, le decimos que no. Y ponemos una contraseña, ¿vale? La que se os ocurra. Yo, en mi caso, voy a decir directo programación. Primamos. Y esto. Programación. Y ahora alguien me dirá, oye, ¿cómo estás compartiendo la contraseña? Porque la contraseña es solamente para este ordenador. ¿Vale? Por si yo me voy y cuando vuelva, pues, mi compañero de piso dice, ostras, voy a aprovechar que se ha ido para meterme en su cartera. En este ordenador no podría, ¿vale? Pero con esta contraseña vosotros no es que podéis entrar en la mía, ¿vale? Ahora ya veréis como qué es lo importante realmente que no tenéis que compartir. Vale, aquí te pone un vídeo explicativo. Yo le digo que ya lo sé. Soy muy listo. Vale. La frase secreta. Esto es lo realmente importante. Esto es lo que cuando os quedan estafar, os van a pedir. ¿Vale? Son 12 palabras. Son 12 palabras por ahora. Después también hay otra forma de acceder para tener lo que es un hash. Esto es lo que crea ese hash. Que ese hash es lo que crea tu dirección. Es complicado. Pero básicamente, estas 12 palabras os las van a pedir. Y si nos piden esto, os van a pedir la clave privada. Ninguna de esas dos cosas se pueden dar. En el momento que os la deis, es como dar la llave de vuestra casa. Toma, aquí tenéis total acceso a nuestra cartera, ¿vale? Entonces, pues, nada. La copiamos. Yo la voy a copiar en un... TXT. Aunque, obviamente, después de esto no la voy a enseñar. O sea, no voy a estar en la cartera. No se ha copiado bien. Vale. Y ahora nos va a preguntar para asegurarse que le hemos apuntado unas palabras. Entonces, vamos a ponerlas. GateCueve. Love. Someone. SimpleCost. Anxiety. Confirmar. Entendido. Siguiente. Siguiente. Vale. De esto pasa un poco. Extensiones. La fijamos, ¿vale? Para tenerlos aquí. Bien, ¿veis? Aquí tenemos el balance. Vale. Tenemos nuestra... Esta es nuestra dirección, ¿vale? Como hemos dicho, estamos identificados por una dirección, una cadena de letras y números. Y cuando queramos enviar o recibir criptomonedas, las tenemos que hacer desde aquí, ¿vale? Estamos en la red de Ethereum ahora mismo, pero vosotros podéis cambiar a muchas redes, ¿vale? De hecho, te voy a pedir, ¿vale? Que le des aquí, donde pone redes, mostrar, ocultar, le des a mostrar. Porque te lo voy a pasar a través de una red de prueba. Porque la red principal cuesta su ese. Entonces, ¿ves? Después de hacer aquí nos saldrán la... Después de hacer esto nos saldrán las... Las redes de prueba. No sé si en el chat conoceréis, por ejemplo, la Binance Smart Chain. ¿Ves? ¿Vas a meter algunos BNBs? No. No vamos a meter BNBs. La Binance Smart Chain es otra red, ¿vale? Y tiene su propia criptomoneda, que es el BNB. Ahora mismo vamos a trabajar con Ethereum. Con lo cual, no vamos a entrar ahí en la red de Binance. Pero si quisiera, solo tendría que buscar aquí. Importar red de Binance. MetaMask y aquí te da los pasos para importarla, ¿vale? Bien. Os voy a enseñar también importante lo que os he dicho antes. Ahora mismo... A ver... Esto... Configuración, avanzado... Es que quiero enseñaros la clave privada. Lo que pasa es que esto no me acuerdo dónde se veía, ¿vale? Pero, pero, pero... Redes alertas y voy a privacidad. Real frase secreta. No, esto... Bueno, lo he dicho. Las 12 palabras que os han dado y la clave privada que estará por aquí y no la encuentro ahora mismo es lo que no podéis compartir bajo ningún concepto. Porque con eso os quitan la cartera. De hecho, a mí me ha pasado continuamente. Como estoy metido en muchos proyectos en Telegram y Discord, si alguno está, verá que cada dos por te leiga mensajes de Oye, pásame tu clave privada, tu semilla, para pasarte tanto dinero. Van a robar. Bien. ¿Tienes venta más, ya? Sí, sí, lo tengo por aquí. Está bien configurado. Perfecto. Ahora después te voy a pedir la esa para pasarte eso. Bien. Pues ya que tenemos la cartera, podemos empezar a programar. Vamos a buscar Remix, como hemos dicho. Remix Ethereum. Te saldrá. Aquí el primero. Esto sí que no lo necesitas, ¿vale? Esto es ya para quien quiera empezar a programar. Y aquí tenemos todo. Te avisa porque hay páginas que simulan ser Remix para intentar lo de siempre, robarte. O sea, esto es una jungla, ¿vale? Esto es la jungla. De verdad, el mundo cripto tenés mucho cuidado porque cada dos por tres os van a intentar robar. Es gracioso porque lo que hemos dicho antes, es una tecnología segura, pero claro, no tan segura para el usuario. Todavía hay que trabajar en ello. Vale, y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de contrato, ¿vale? Este contrato nos sirve para coger un número y guardarlo en la blockchain, ¿vale? De hecho, aquí podemos compilarlo, lo compilamos y lo podemos hacer un deploy. ¿Deploy qué es? Llevarlo a la red, ponerlo en la red. Es decir, vale, está aquí en esta red y de aquí a esta dirección nos dará una dirección. Y pues podéis interactuar con él, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, digo, ostras, yo quiero guardar el número 17, que es mi número favorito. Guarda en la blockchain. Y puedo recuperarlo. Ostras, qué guay. Va a hacer, de hecho, aquí sale, ¿vale? Mejor vemos aquí. Increíble, ¿vale? Vamos a hacer ahora lo guay de verdad que es hacer un token, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos que acudir al estándar, con lo cual buscamos RC20. ¿Vale? Y aquí en la página de Ethereum nos darán las pautas, ¿vale? Por lo dicho, porque no cualquier cosa que tú hagas en tu casa, porque lo llamas token, será un token. No, para que sea un token tiene que seguir unas pautas, ¿vale? Aquí son, ¿cómo te definen las pautas? ¿Cómo te definen qué es un token? Pues te da una serie de métodos. Te dan los métodos, que es lo que tiene que implementar tu contrato, ¿vale? Vamos a hacer ahora lo que sería un poco la larga, para que entendáis un poco cómo es la programación y tal. Y después veréis que, literalmente, en dos líneas de código vamos a poder crear un token, ¿vale? Pero vamos a empezar para que podáis ver cómo se programó, ¿vale? Entonces, pues aquí copiamos, ¿vale? Si sois más hardcore y decís, yo quería lo difícil, pues os vais directamente a lo que es la publicación y aquí os dicen, ¿vale? Tienes que tener un nombre, perdón, una función que se llame nombre, que sea pública, a la que puedas, de las que retornes, un string, ¿vale? Es literalmente lo mismo que yo acabo de copiar, ¿vale? Con lugar, más rápido. Bien, volvemos a Remix 0, le damos contrato, queremos crear uno nuevo. ¿Y cómo quiere llamar a nuestro contrato? Nuestro contrato. No sé, podrías llamarlo programación de español. Programación de español. Así también estamos en la brocha. Perfecto, esto voy a poner la licencia porque si no va a ser el one in todo el rato y es un por saquillo. Muy bien. Vale, ¿qué es lo primero? Vale, lo primero hemos dicho. Vamos, claro. Si he copiado eso, pues lo otro se ha ido. Vamos a copiar. Remix, volvemos aquí y ya tenemos las funciones, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que indicar es la versión. ¿Vale? Con ello, con Pragma Solidity, le indicamos la versión. Por ejemplo, vamos a usar la 0.8.0, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Esto aquí te está diciendo que el compilador usará entre la versión 0.8.2 y la 0.90, ¿vale? Nosotros vamos a usar la 0.80, ¿vale? Tenemos que definir que va a ser un contrato. Entonces, decimos contrat y se tiene que llamar igual que el archivo, ¿vale? Si hemos llamado el archivo de programación español, no me pongáis aquí hola mundo. No, se te llama a programación español. ¿Vale? Que hay más costes. ¿Vale? Ahora iremos metiendo cada función dentro de la ESO. Y tenemos que crear un constructor, ¿vale? Le queremos llenando ahora poco a poco. El constructor, al igual que en otro lenguaje de programación, es lo primero que se va a ejecutar. ¿Vale? Nosotros cuando hagamos el deploy, cuando llevemos este contrato a este token a la red, pues lo primero que se va a ejecutar y no se va a volver a ejecutar nunca es el constructor, ¿vale? Muy bien. Pues vamos copiando y pegando funciones una por una. Lo primero, nuestro token necesita un nombre, ¿no? Y además nos indica que tiene que devolver un string. Con lo cual, pues hacemos un return. ¿Cómo hemos llamado al AS? ¿Qué vamos a decir que se va a llamar? Programación en español, pero no vamos a indicar ahora. Vamos a decir que vamos a retornar un nombre, ¿vale? Una variable nombre. Ah, perdón. String, private. Ponerlas... Que sea privada o que sea pública no hay mucha diferencia, ¿vale? Cuando es pública, se crea automáticamente una función get, ¿vale? No set. Set no, solamente get, ¿vale? Pero bueno, nosotros la hacemos privada porque como tenemos que crear la función para que sea un token, pues adelante. Vete, string, name. Lo que vamos a hacer es que cuando se despliegue el contrato, ahí es cuando vamos a indicar el nombre, ¿vale? Entonces, vamos a decir... Perdón, esto no. ¿Qué tal de esto? Vamos a decir que name sería igual al nombre que le vamos a dar en el despliegue del contrato, ¿vale? Entonces, pues aquí simplemente vamos a devolver el nombre que le vamos a poner. Muy bien. En símbolo, pues todos los tokens que iban como una privatura. Vale, pues simplemente vamos a hacer lo mismo que con el nombre, vamos a decir, return. El símbolo y vamos a crear una variable que se llama string. Llévate. Como veis, la sintaxis es muy sencilla, creo yo. Como lo veis. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Qué va a estar ahora? Bueno, a ver cómo integrar los modos de Web3 a la OJ3. El tema de Web3 es más complicadito, ¿vale? Con lo cual, eso ya sería para otro nivel un poco más avanzado, ¿vale? Vamos a hacer algo sencillito porque si no... No sé si la gente del chat comentenme qué tal ven la... ¿Cómo se llama el editor? O sea, si se ve en la pantalla necesitan que le hagamos un poco de zoom. Claro, claro. Decidme todo eso porque yo aquí estoy... Empiezo a programar y se me va la cabeza. Anda mía, estoy ganando un toque. Vale, voy a ir. Yo le haría un poquito. Vale. Vamos a hacer un poquito. Vale, el control no funciona. Un poquito. Un poquito bastante hecho, yo creo. Si lo veis bien, ¿no? Yo creo. Un poquito más, a lo mejor. ¿Uno más? Venga, uno más. 150. Yo creo que ya, si lo veis bien, ir al oculista. Genial. Perfecto. Vale, ¿por dónde íbamos? El símbolo, ¿vale? Como hemos dicho, íbamos a hacerlo que cuando lo desplegáramos, pues le indicaríamos el símbolo. Perdón. Símbolo. Si en cualquier momento tenéis una duda de lo que estoy haciendo, por favor, no dudéis en preguntar. Porque esto es muy sencillo de explicar. Vale, pues ahora los decimales. ¿Por qué decimales? ¿Por qué? Porque en la tecnología de blockchain no existen los float, no existen los double, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo te transfiero, por ejemplo, a ti, te transfiero 18 Ethers, por ejemplo, lo que te estoy pasando. No, 18,3 Ethers, por ejemplo. No te estoy pasando 18,3 Ethers. Te estoy pasando 18,3 y 17 ceros, que es porque tiene 18 ceros, los decimales que te indique el contrato, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en euros, hablando en euros, yo te paso 23 euros. No te voy a pasar 23 euros. Te voy a pasar 2.300. Y después, el programa que se comunique con el contrato, se encargará de poner el punto, ¿vale? Le dirá, oye, ¿cuántos decimales tiene este número? ¿Dos? Ah, vale. Pues entonces le ponemos aquí el punto, ¿vale? Porque en la blockchain no se guardan, lo he dicho, ni Ethers, ni Float. Solamente Int. Esto no puede llevar a errores a nivel de transparencia. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo 2.300, ¿no lo capta como 2.300? O eso lo defines tú después. Perdón, perdón. Es decir, ¿cómo estableces tú la cantidad de decimales? Pues, porque si, por ejemplo, yo pongo, si yo quiero transferir 2.300, ¿qué tendría que hacer? O sea, no lo tomo como 2.300, sino que lo tengo que hacer. Ah, no, no, tú indicas 2.300. Esto, para el usuario, es totalmente transparente. Por ejemplo, aquí en el Ethers, yo te quiero enviar, ¿no? Aquí pongo, espera, le voy a poner una, cualquier clave. Mi clave. Ya, que me lo copias. Vale. Yo aquí, si te indico 10 Ethers, te voy a pasar 10 Ethers, ¿vale? Ya Metamask, esta billetera, se encarga de traducirlo a 10 por 18, 10 elevado a 18, que si no recuerdo mal, todas las redes, todas las que tomara funcionan con 18 decimales, vale. Nosotros, como estamos, vamos aquí, somos aquí europeos, pues vamos a hablar en euros y vamos a retornar, que tiene dos decimales sobrado. No, nos vamos a apoyar. Y me está dando un error. Ah, claro. Sí, es la llave, sí. No sé, para los que quieran utilizar Visual Studio Code, no sé si es culpa mía porque me he descargado una, de esto como se llama, una extensión mala o tal, pero los errores Visual Studio Code de Solity lo detecta fatal. A lo mejor el error lo tengo aquí y me está diciendo que lo tengo aquí. No, no entiendo por qué, ¿vale? No sé si alguno más tiene experiencia y le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Esto es lo único malo de programar ahí en Visual Studio Code. Vale, ahora vamos con el Total Supply. ¿Qué es el Total Supply? Pues tú dices, vale, yo cuando empiece el contrato, cuando lo despliegue este token, pues va a tener, va a haber solamente mil tokens. Y no más, ni uno más, ni uno menos, mil tokens. ¿Vale? Eso sería el Total Supply. De hecho, por ejemplo, Bitcoin tiene 21 millones y no va a existir ni un Bitcoin más ni un Bitcoin menos, ¿vale? Pues lo mismo con tu token. Tú puedes decidir, ostras, pues yo quiero que el Total Supply sea de 21 millones. Entonces, pues vamos a poner 21 millones. Retón. O de hecho, vamos a crear una variable. Porque es que, ¿por qué creo variable? Es porque es lo típico. Lo que está más extendido es que cuando tú creas un token, lo que le indicas de primeras, al desplegarlo, sea el nombre, el símbolo y el Total Supply, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, vamos a crear aquí una variable. Siempre private. Total Supply. Y que lo vamos a indicar en el constructor. Y así de paso, pues mira, os, oye, 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 estoy indicando string y no es un string. Vale, aquí, si tenéis curiosidad, podéis ver que hay un montón de wind. Wind es unsigned, con lo cual un entero que no tiene, que es unsigned. Y veis muchos. Esto indica simplemente el número de bytes que utiliza, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar, pues, 256, como aquí, pues vamos a tener mucha cantidad, pues, vamos a indicar 256. Total Supply es lo mismo. Ojalá hubiera como Intel EG, que me lo hace automáticamente el constructor, que eso es precioso. A lo mejor lo tiene, lo que pasa es que no he indicado tanto, la verdad. Es remix. Uy, perdón, aquí se me ha olvidado. Si no, después se me van a quejar. Vale, guay, continuamos. Entonces return, pues, la variable que hemos creado. Total Supply. De hecho, creo que por ahí parece que hay dos variables que se aparece y se va a quejar después. Como hemos dicho, veis, 256. Yo, por ejemplo, aquí me he equivocado en decimales. Vais, uy, 8. ¿Por qué? Porque esto llega hasta 256 y como máximo va a ser unos 18 decimales, pues no interesa ocupar más memoria. Más memoria. Muy bien. El balance off. Esto lo que indica es el balance de una persona, ¿vale? Pues. Ah, claro, vale, perdón. Claro, es que aquí ya vamos a la parte. Bien. Esto, básicamente, este tipo de programas, un token, como hemos dicho, es un pequeño libro de cuentas que indica lo que tú tienes y lo que yo tengo, lo que tiene otro, ¿vale? Y cuando yo te transfiero tokens a ti, lo que está ocurriendo realmente es que la cantidad que te estoy enviando me la estoy sustrayendo a mi balance y te lo estoy añadiendo a tu balance, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear un mapping, ¿vale? Que le indicaremos qué es, ahora explicaremos qué es, en el que yo le dé una dirección y a mí me devuelva un entero. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es un mapping? Básicamente es, aquí estoy indicando que yo cada vez que te dé una dirección, dame un número. Y se van a relacionar una dirección, un número. Dirección 24, número 3. Pues cada vez que vayas a dirección 24, pues te va a salir el número 3, ¿vale? Entonces, lo que me quiero que me digas es, ¿vale? Pues dame el balance de esta dirección que le estamos indicando a la entrada. ¿Vale? Balances. Vaya mía, después me va a empezar a dar error por todos lados de los nombres porque me pasa muchísimo. La función transferencia. Aquí es donde está el kit de la cuestión. Aquí es donde está la gracia de los tokens. ¿Vale? Pues básicamente es como hemos dicho. Lo que va a ocurrir es que el balance... Balances. El que hace la transacción. ¿Cómo sabemos quién hace la transacción? Porque aquí tenemos un tú que sabemos que es el que va a recibir los tokens y el valor. ¿Cómo sé yo entonces quién es el que realiza la transacción? El que pide los tokens. Pues hay una frase muy bonita que es msg.sender, ¿vale? Esto, msg.sender, indica a quién está realizando la transacción, ¿vale? Entonces, el que está realizando la transacción, lo que le va a pasar es que lo vamos a hacer a lo bruto. El balance de este señor, pues se va a reducir el valor que le estamos indicando. El balance, el señor al que le vamos a enviar los tokens, se va a incrementar lo que le estamos indicando. Sender, más. Vale, como hemos dicho, esto es un mapping, lo cual, como yo le estoy indicando al mapping, le estoy pasando una dirección, me va a devolver el número de tokens que tiene esa dirección. Y, ¿qué nos está diciendo aquí? Que devuelve un booleano. Pues entonces, si todo ha ido genial, return.true. Que no va genial, porque, por ejemplo, estás intentando enviar más tokens de los que realmente tienes. Pues entonces, la función se va a revertir sola, ¿vale? Se va a parar ella sola y te dará un mensaje. De hecho, nosotros podríamos implementar algún tipo de control, que lo implementaremos ahora. Ahora, que nos indique con un mensaje lo que está pasando. Vale, transfer from. Esto es una funcionalidad especial que tienen este tipo de tokens, que es que yo no solo te puedo enviar tokens, sino que yo pueda probar a otra persona a que coja dinero de mi cuenta para enviarte tokens a ti. Vale. Entonces, para ello vamos a crear lo que es otro mapping. Es un mapping más complejo, porque debemos decir, yo te voy a dar una dirección. Y con esta dirección, vamos a tener otro mapping. Porque no te voy a dar una dirección, te voy a dar dos. Con esa dirección, me vas a dar un balance. E-Win256. Y esto lo vamos a llamar, se suele llamar alabas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero la proof, que me gusta más. Porque es el momento en el que yo te estoy diciendo, oye, te doy permisos. ¿Vale? Esto es para dar permisos. Entonces, yo te digo, vale. Espera un segundo. Voy a sacar la chuleta. Os lo voy a enseñar para lo que veáis. No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro. Aquí, a proof. Vale, claro. Lo que estoy diciendo es, hemos quedado la esta. Allowance. A proof. Lo que te voy a decir es, vale. Te voy a pasar. En la dirección del que está llamando al contrato. ¿Quién está llamando al contrato? Yo. Y le voy a pasar la dirección del que yo voy a decirle, oye. ¿Te puedes gastar mis tokens? ¿Vale? ¿Y cuántos tokens te puedes gastar? Pues lo que hemos indicado. Es value. ¿Vale? Como vemos aquí, devuelvo un booleano. Returns, booleano. Pues, esto es lo mismo que, por ejemplo, en Java, cuando tú dices public int función. Y le estás indicando que mi función va a devolver un int, ¿no? Pues aquí estoy indicando que va a devolver un booleano. Ahí no tienes un typo en el allowance, en el segundo, en la segunda posición, eso. Totalmente. Esto me pasa demasiado. De hecho, más de una vez le he enviado a algún programa. Esto me pasa más en la universidad, en el trabajo yo mucho cuidado. Pero en la universidad le enviaba programas en mis amigos y me decían, oye. ¿Tienes dilexia o algo? Porque me envía, me envía, las palabras que me envías cada letra estaba bailando por algún lado. Menos mal que, al menos en esto me suelo dar cuenta cuando estoy, porque si no va a tener. Vale, ¿qué hemos dicho? Vale, al MSG Sender se le va a quitar esto. Vale. Reptum. Ya está. Hemos dado permiso a que el expender, pues, se gaste todo lo que yo le haya dicho. Vale, una vez que hemos aprobado, podemos hacer la transferencia. Muy bien. Pues, lo que va a ocurrir es que tiene las llaves. Sí. Vale, le vamos a decir. Vale. Pues, ahora, lo que teníamos, aquí. Yo le voy a indicar. Fijaros aquí, ¿vale? Yo voy a indicar. Yo soy el que va a gastar los tokens de otra persona. Entonces, yo tengo que indicar a quién le estoy quitando los tokens. Pues, entonces, el from. Ahora tengo que indicar el expender, que soy yo. El que está haciendo la transferencia. Con lo cual, ahora es cuando usamos el MSG Sender. Muy bien. Pues, entonces, lo que vamos a hacer es, pues, a lo que ya tenía, pues, se lo vamos a quitar. Si yo te he dejado gastar, en total, 10 tokens, y tienes permitido 10 tokens, y ahora estás enviando 5, pues, ahora lo que va a quedar será 5. ¿RTUR TRUE? ¿Se ha acabado la función? No. Porque no muestra la transferencia. ¿Vale? Simplemente le hemos dicho, vale, tenemos que quitar eso, pero hace falta hacer la transferencia. Pues, como hemos creado una función muy bonita aquí y encima, la vamos a usar. Vamos a crear un transfer. Vamos a utilizar transfer. Vamos a decir que, ¿a quién se lo vamos a pasar? A el tú. Igual. ¿Y cuánto lo vamos a pasar? Pues, el valor. Muy bien. Ya queda poco, chicos. Ya queda muy poco. Porque esto es simplemente para que consultes cuánto te queda. Vale. Yo te he permitido que gastes 10. Te has gastado ya 5. Oye, pero tienes la duda de cuánto puedes gastar. Pues, vamos a verlo. Vamos simplemente a devolverte esto. Solamente que ahora, en vez de ser from, es el owner y aquí el expender. Porque si yo aquí indicara el mensaje sender, por ejemplo, pues, esto únicamente podría consultarlo el que gasta los tokens, el que está permitido a gastar. Pero queremos que pueda consultarlo cualquiera, ¿no? Pues, entonces, de hecho, toda esta información, como estáis viendo, la puede consultar cualquiera. ¿Vale? Este balance, por ejemplo, cualquiera puede llamar a este contrato. Con lo cual, si yo, por ejemplo, me sé tu dirección, yo digo, ostras, quiero ver cuántos tokens tiene Pedro. Tiene programación en España. Oye, pues, me sé su dirección, la pongo aquí y ya sé cuántos tokens tiene. ¿Vale? Esto es lo que hablamos de la transparencia. Como todos tienen la base de datos, todos. Muy bien. Aquí queremos, ah, devolvemos el Win256, que me voy a asegurar de que yo le he indicado que es 256. Sí, es 256, exacto. Pero se me está quejando. ¿Y de qué se me está quejando? Pues, vamos a verlo en la compilación. ¿Qué? Ah, claro, porque tengo dos. Vale, y aquí también, vale, esto pasa, ah, buf, esto es, esto es una de las, esto es un poco complicado del tema de Solidity, que es que tú cuando indicas algunas variables, como por ejemplo, sobre todo en string, tienes que indicar si van a ser memory o storage, ¿vale? Si van, se van a quedar lo que es memoria, pero después van a ser volátiles o se van a quedar grabadas en blockchain, ¿vale? Esto yo quedado por tres, lo tengo que repasar. Sé ya por práctica que esto tiene que ser memory. Pero, a lo mejor, estoy ya con una variable y digo, esta variable, después si tengo que hacer un retán de esta, ¿cómo tiene que ser? Entonces ahí tienes que mirar si tiene que ser storage o tiene que ser memory, ¿vale? Esto ya es más complicado. Y también tiene que estar en el orden adecuado. Ah, vale, porque se parece. Creo que es porque es parecido. De hecho, por eso, por convenio, por convenio, las... Creo que es porque tienes la función, se llama igual que lo que está recibiendo el constructor. O sea, tienes la función name, tienes la función símbolo y tienes la función total supply. Ah, sí, sí, exacto, exacto. Por eso le ponemos aquí. Normalmente lo que se hace es a las variables privadas, se indica una barra baja detrás y a los que introducimos como parámetros o no llevan barra o la llevan detrás. Entonces aquí me indicamos, aquí me indicamos. Aquí, como hemos dicho, tenemos que indicar que es memory. Con wind no hace falta. Esto pasa con los strings y creo que con los address también pasaba. Ya se me está quejando por todos lados. ¿Por qué te me quejas? Un type error. Hemos dicho que esto es 256. Para todo momento que estoy en torre, en principio, en orden en el start time. ¿Por qué te me quejas si yo te he escrito bien? Ah, porque puesto que aquí es string. Claro, claro, claro. No me pasa a mi día a día. Los balances seguramente ha indicado aquí como... Como a 3, a 20, a 256. Aquí, por ejemplo, lo he puesto con paréntesis y es con corchetes. Y aquí esto es con una S. Igual que abajo. Y igual que abajo. Y igual que aquí. Y igual que aquí. Venga. Alguna S más, por favor. Vale, muy bien. Ahora, una pregunta rapida que estaba viendo yo ahora. Si puedes bajar un poco a donde hacen las operaciones de suma y resta, la de arriba, antes de la proof. La de transfer. Ahí en la de transfer, claro, entiendo que tú le quitas del balance del que envía el valor de lo que sea que está enviando. Lo que no me queda claro es por qué cuando tú le sumas al balance del que recibe, le sumas el balance del que envía más el valor. En vez del valor solo. Muy bien visto. Sería así. Vale, vale, vale. Perdona, perdona. Ahí estás enviando todo el balance del que envía más. Sí, sí, sí. Me quedo con lo que te estoy enviando. Bien visto. Sí, sí, sí. Esto, mira que hice la prueba y me salió mucho mejor que ahora. Ah, vale. Otro modificador de las funciones. View. ¿Qué significa view? Porque, a ver, todo en la blockchain cuesta dinero. ¿Vale? Porque como es público, tú tienes que incentivar a que la gente aporte seguridad a la blockchain. ¿Vale? Si quieres que aporte seguridad, nadie trabaja de gratis. Con lo cual, pues, tú cada vez que ejecutas código, gastas dinero. De hecho, lo que se gasta va medido por el gas. ¿Vale? Aquí pone infinito. ¿Por qué? Porque funciona mal. Pero tranquilos que infinito no gasta. Gasta en función de la complejidad computacional de las operaciones que utilices. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, te está indicando que es 343. Entonces, tú cuando, lo que más cuesta, lo que cuesta, no, no, lo que más cuesta no, lo que cuesta dinero es escribir sobre la blockchain. ¿Vale? Pero consultarla no cuesta dinero. Entonces, para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y todo eso, pues, tú directamente le dices al programa, oye, oye, que esta función no va a guardar nada en la blockchain. ¿Vale? Entonces, digo, es view. Pero es que hay uno que es mejor incluso que es la pure. ¿Por qué? Porque esa directamente es que ni acceda a la blockchain. Las view es como, vale, voy a mirar la blockchain, voy a ver la blockchain. Las peores que ni eso. Es que aquí, por ejemplo, no estoy haciendo a ningún valor de la blockchain. No estoy consultando nada. Siempre te estoy devolviendo un 2 y eso va a ser así siempre. Pues, entonces, la podemos definir por pure. Muy bien. ¿Ya tenemos el token entero? No. Aquí nos dice que tenemos que emitir eventos. ¿Vale? ¿Qué es esto de los eventos? Pues, simplemente es como una cuenta que lleva los contratos. ¿Vale? Porque tú, por ejemplo, cuando guardas un valor en la blockchain, cuando haces una transferencia, es mucho más fácil acceder después a lo que serían los logs que a todo el historial de transacciones. ¿Vale? Ok. Entonces, pues, se crean... Uy, perdón. Estoy estudiando. Aquí. Se crean los llamados eventos. Entonces, ¿qué eventos nos dicen que tenemos que crear? Pues, simplemente, cuando emitamos una transferencia y cuando aprobemos una transferencia. Pues, vale. Fácil. Primero, la transferencia. ¿Dónde hacemos la transferencia? Aquí en Transfer. ¿Vale? Pues, emítenme ese evento. ¿Vale? Ahora, arreglar el problema es porque tienes que declararlos previamente. El evento transfer, from, tú. ¿Vale? Simple. E indexed es una forma más sencilla de los programas para acceder al evento. A los parámetros del evento. ¿Vale? Porque tú puedes aquí poner 20 parámetros. ¿Vale? Pero todo eso es como que se aloja aparte. Pero si tú le dices, no, no, esto, indexámelo. ¿Vale? Es mucho más rápido acceder a ello. Y cuando hemos dicho también que se tiene que crear, cuando emitimos, espérate, de hecho, va al revés, perdón. Esto va arriba. Aquí se declaran los eventos. Y aquí se emiten con un emit transfer. No me hagas esto. ¿Qué le pasamos a los parámetros? Hemos dicho que el transfer, ¿qué tiene que indicar? ¿Quién está haciendo la transacción? ¿Quién va a recibir los tokens y el valor? ¿Vale? Pues como hemos dicho, el que hace la transacción es el MSG Sender. El que la recibe es el tú. ¿Y cuánto recibe? Un vario. ¿Bien? Y lo mismo para el aprobado. Aquí, cuando yo apruebo a alguien que... Oye, perdón. Era de aprobar, ¿no? Que no me equivoque yo. Digo, vale. Lo mismo, consultamos. El owner. ¿Quién tiene los tokens? ¿Quién le está quitando los tokens y el valor? Aquí daros cuenta de que no sé... Como simplemente estoy aprobando, que no estoy transfiriendo, no se pone el que recibe los tokens como aquí, porque nadie está recibiendo tokens. Simplemente estoy aprobando. Entonces, el que aprueba la transacción... ¿Quién puede gastarse los tokens? Hacunado hasta aquí, porque la verdad es que al final, tanto esto, si no lo habéis visto, se hace un poco denso. Por aquí he preguntado, ¿en qué parte nos encontramos en la introducción? ¿Qué están armando? ¿Cómo? Pregunta por aquí, ¿en qué parte nos encontramos en la introducción y qué estamos armando? Ahora mismo estamos creando un token, ¿vale? Un token, por ejemplo, que hayáis tener un token para dar... Vamos a decir que en Twitch ahora, en vez de puntos de canal, vamos a tener un token que vamos a armar entre los viewers, ¿vale? Y va a ser especial de canal y después podéis traficar con él y hacer lo que queráis, ¿vale? Pues esto es lo que estamos creando, un token. Y un token, si tenéis experiencia en tecnología de blockchain, pues un token es, por ejemplo, las stablecoins son un token. Si habéis jugado a juegos NFT, el AXS es un token, el SLP es un token... Es una moneda simplemente, es una moneda. Quien haya visto, por ejemplo, John Wick, la moneda que se utiliza para pagar en el hotel, la moneda esa de oro, es un token. La fiesta de casino son un token, ¿vale? Es un token para utilizar una aplicación en un entorno, entre personas. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos que en programación español, pues se recompense a los viewers con un token, pues oye, vamos a crear un token para ello. ¿Alguna duda más? Introducción que está llamando, ¿vale? Bueno, ya la introducción la hemos pasado, también te digo. Hace un platico. Ya estamos en la parte de desarrollo, ¿vale? Y seguramente me falta algo. No, esto ya lo hemos quitado. Bueno, vamos a compilar. Esto porque se quita. Ha compilado perfectamente. No detecta ningún error. Hemos seguido el estándar. Con lo cual, oye, parece que todo va correcto, ¿no? Vamos a ello. Ahora, como hemos dicho, lo bueno de este entorno de programación es que nos permite interactuar directamente con el contrato, ¿vale? Entonces, aquí podemos simular como si lo lleváramos a una red blockchain. Lo pusiéramos en Ethereum, ¿vale? Entonces, hemos dicho el nombre. Aquí lo indicamos. Programación español. No rayar con la ñ. El símbolo, pues PNE. No ha sido el mejor. PGE. Total supply, un millón. Os voy a poner un ejemplo. Vale, cuidado. Porque esto es gracioso. Si yo indico que, vale, aquí he indicado que el total supply va a ser un millón, ¿vale? Pero ¿a quién pertenece el total supply? A nadie. Total supply, hay un total supply, pero ¿dónde está ese total supply? Entonces, tenemos que indicar que el explica el contrato. Vale, vamos a decir que el balance del que posee el contrato, que va a ser el que despliegue. Como hemos dicho, esta función se ejecuta solamente una única vez al despliegue del contrato. Con lo cual, el que ejecute este despliegue, que va a ser el del contrato, será el que tenga el total supply. De hecho, de hecho, de hecho. Bueno, ahora después lo hacemos. Compilamos de nuevo y vamos a volver a hacer un deploy. Hemos dicho, nombre, programación, español, symbol, p, g, e, total supply. Un millón. Y adelante. Todo ha ido correcto. Si hubiera algún error, por ejemplo, yo aquí en total supply y digo, no, el total supply es un string que digo oro. Por ejemplo. Pues me debería soltar un error y se lo ha tragado. Con lo cual, no sé por qué ha fallado. O sea, porque hay... Ah, no, aquí hay errores. No, ahí está el último. Claro, claro. Es el que hacía ahí, muy raro. Vale. Esto lo hemos... Hemos hecho el deploy. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos los contratos que hemos hecho el deploy. Vale. Este es el anterior, el storage, con lo cual, este ya no lo queremos. Nos interesa nuestro toque. No, este... Vale, vale. No le da deploy, puede ser. Ahora sí. Ahora sí. ¿Veis? Y aquí tenemos todas las funciones que hemos incluido, ¿vale? Yo puedo ver cuáles son los decimales, puedo ver el nombre del contrato, del token, puedo ver el total supply. Y ahí, por ejemplo, puedo hacer una transferencia. Yo puedo decir, vale. Quiero saber... Aquí tenemos varias direcciones. Este entorno nos proporciona varias direcciones para que podamos ver qué estamos haciendo. Vale. Entonces yo, por ejemplo, tengo la dirección que he hecho el deploy con esta dirección. Este va a ser el dueño del contrato, pues voy a ver el balance. Su balance debe ser el total supply. Y ahora este va a pasarle al segundo. Vamos a coger el segundo. Vamos a copiar su dirección. Le va a pasar al segundo 10 tokens. Enviamos. Y ahora podemos ver aquí cómo el balance de la segunda persona es 10. El de la primera, el de loaner del contrato es menos. Ya tenemos listo el token, ¿vale? Ahora podríamos desplegarlo. De hecho, lo vamos a hacer y te lo voy a pasar. Pero vamos a hacer algo más interesante. Así ya un regalo que hago que es que vamos a hacer que tú seas el dueño de los tokens, ¿vale? Y ahora mismo si yo desplego el contrato yo sería el dueño de los tokens que tendría el total supply. ¿Vale? Te los voy a pasar a ti. Voy a decir que cuando desplegue el contrato, no. Vamos. Cuando desplegue el contrato voy a indicar el owner. Wow. Entonces, aquí es aquí voy a decir que va a ser el owner. El owner se va a llevar el total supply. Entonces, aquí indicamos que es un address. No indicamos stream, ¿vale? Indicamos address, direcciones que son wallet. El owner va a ser la dirección que indicamos. Vale. Entonces, ahora yo cuando haga el despide del contrato voy a indicar que tú seas el que posea este token y ya puedes con él hacer lo que quieres. ¿Vale? Vamos a comprobar que esto funcione correctamente. Vamos aquí y nos dice nos ha empezado el warnings. Una declaración por ahí repetida también. ¿Cómo puede ser? Si ya con esto, ¿no? Vamos a llamarlo de otra forma para no liarnos. Owner token. Owner token. Owner token. Owner token. Ahora sí. No queremos warning. Compilamos. Y aquí podemos testear de nuevo con el deploy y con todo eso que vaya bien. Vamos a hacer una última prueba. Name. Lola. 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 No. Esto no puede ser. Lola. Lola. Y aquí copiamos. Pegamos la dirección. Pegamos. Estamos desplegados. Y ahora si hemos el balance de esta cuenta debería ser el total supply. Pegamos. que efectivamente el balance es cero porque hemos puesto aquí unas comillas. Y el balance sigue siendo cero. He copiado el bueno. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, chat. ¿Alguien que me ayude? No, a ver. Esto es simplemente que estamos diciendo. Ah, claro. Aquí no estamos diciendo nada. Tenemos que decir que el balance de la dirección del owner token a los que está esta línea no tiene mucho sentido. Que sea el total supply. Ah, vale. Ahora entiendo lo que quería hacer. Va a faltar una línea. Balance del owner token sea igual al total supply. Esto nos falta. Aquí tenemos un typo. Lo ponemos y ya deberíamos tenerlo listo. Ahora que sí, de verdad. ¿Alguna duda mientras estoy haciendo esto? Nos vamos a la dirección. Hacemos el deploy. Ahora que ponemos bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tu, tu, tu. El address. Dirección. Ansat. Se ha hecho el deploy y vamos a consultar el balance. Si no va ahora, voy a darse de ahora. No, no. No, no. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Bien, vamos a desplegar el contrato en una red y te lo voy a pasar, ¿vale? Estoy pasándome por el chat. Bueno, si quieres que se vea, si quieres que no se vea. Bueno, es una edición pública, con la edición pública no pasa nada. Solo lo único que te identificarían, sabrían quién eres. pero con eso no te van a robar, tranquilo. De hecho, como curiosidad, mucha gente dice, no, es que con la clave pública puedes probar, o sea, poder conseguir la contraseña, lo que sea la clave privada, no. O sea, no sé si sabéis el sistema de cifrado de este asimétrico de clave pública pública privada, pero es bastante difícil, bastante, bastante. O sea, intentadlo, ánimo a que lo intentéis. Vale, me tengo, lo voy a hacer a través de la red de prueba, ¿vale? Entonces, me tengo que pasar unos tokens, de hecho, os lo voy a enseñar para que podáis hacer este proceso. ¿En qué red estoy? Tenemos, que nos pasarlo a la red de Sepolia, ¿vale? Ahora, te tienes que poner aquí, en esta red, en la red de prueba de Sepolia, ¿vale? Eh, ya. Voy a ver. Lo ha visto, perdón, aquí. En red, aquí, le das en redes y le das a red de prueba Sepolia. A ver, redes, redes, redes. ¿Lo hacemos? ¿Cómo? Ah, ya, 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 ya. ¿Lo tienes? Claro, te podría haber también. Sí, esa, esa, la de ese, bueno, claro, si me estoy viendo a mí. A ver, ¿cómo abriste el panel de las redes? Yo tengo aquí la extensión abierta, pero. Vale, en Metamask, aquí arriba, te tendrá que poner red principal de Ethereum, ¿vale? Ok. ¿Quieres la de más redes? Eh, no, me dice Add Network. dale aquí arriba donde pone mostrar o ocultar redes de prueba. Ok. Vale, activo las redes de prueba. Exacto. Ok. Ahora sí, se polea, ¿no? Ahora, entonces se polea, perfecto. Vale, me voy a pasar unos fondos que tengo aquí y mientras se pasa, os enseño cómo, eh, cómo pasar, ¿vale? Yo esto por aquí, luego aquí. Vale, lo que tengo que pasar es el número que aparece ahí donde dice Account, ¿no? Digo, 1. Aquí arriba esto, si le das además al número, te sale directamente. 0, 1, 0, 0, 3. Te he pasado el correo al Outlook. Vale, genial. Me estoy pasando a mí. Sí. Por cierto, cuando hay que hacer una transacción, muchísimo cuidado, porque como te equivoques poniendo un dígito, lo has perdido todo, ¿vale? Como hemos dicho, la tecnología de blockchain, todo lo que, vale, perfecto, la tengo ahí. Bien, eh, las redes de prueba van de una forma especial, ¿vale? Ah, claro, no puedo ponerlo. Yo también. ¿Por qué? Porque tú, si quieres Ethereum, lo compras. Y con el Ethereum, es como interactuas con la red. Y todas las transacciones, como hemos dicho, pues tienes que pagarlas. Las redes de prueba, se supone que te dan ETH gratis, porque es de prueba. Tú quieres probar un contrato, requiere muchísima seguridad, tienes que probarlo todo lo que puedas, para saber que no tienes vulnerabilidades, lo tienes que esplegar una red de pruebas, ¿vale? Son gratuitas, hay muchas páginas que te dan ETH de esa red de pruebas gratuitamente, pero a cambio te piden, pues, oye, dame un retuit por aquí, dame tu dirección, dame, regístrate en la página, ¿vale? Te piden una pequeña tontería a cambio. He encontrado una página, la cual me gusta bastante, porque tú le das tu dirección y te lo das sin ningún tipo de problemas. Yo ya tengo aquí unos cuantos, pero aún así le voy a decir, oye, mándame unos cuantos por si fuera necesario, porque como hemos dicho, toda transacción, en la bloche, necesita dinero. Mira, estos nuevos... No sé si a ti te han salido estos nuevos captcha. No, me han salido unos que son como un rompecabezas, entonces tienes que darle slide a la pieza hasta que la pones en el sitio donde va y ahí te sacas. sí, sí, pero es que ahora me han empezado a salir estos, que este de frigorífico ha sido fácil, por una vez me dijeron, tienes que, y es real, tienes que identificar gatos con sombreros de pirata. Joder, qué específico. O sea, y encima con unas caídas de imagen horribles. Vale, remix, tiene una función, aquí hemos hecho un deploy dentro de remix. Ahora podemos hacer un deploy en la red de pruebas, ¿vale? ¿Cómo? Le decimos, vale, aquí en la parte de deploy, quiero que sea en Sepolia. Hemos dicho que estamos conectados en la red de Sepolia, pues quiero que sea en Sepolia, el despide del contrato. Entonces, ahora sí que vamos a hacer las cosas bien. Ok. El nombre, programación, uy, programación, espanol. Símbolo, programación, espanol. El total supply, vamos a poner aquí unos cuantos de los más. y la dirección, vamos a coger la que me ha estado. Vale, claro, espérate que esto, ahora tendría que dejar de compartir para que no vean tu dirección. Vale, voy a dejar de compartir un momento, si parece bien. Dejar de presentar. Vale. Y así pongo tu dirección. Aparte no lo había pensado yo. Fíjate tú. Vale. Lo que va a pasar es que yo le voy a dar transat. Quiero que la gasa tal vez se polia. Ah, vale, perdón. Voy a borrar tu, este para, bueno, no, voy a hacer la transacción para que lo recibas, que después borro. Vale, he rechazado. Si quieres leer mientras un poco el chat, a ver qué está diciendo. Vale, vamos a ver. A ver, mi gente, si hay preguntas que no sean incómodas, o en incómodas también se valen, pueden hacerlas por aquí, por el chat. A los que preguntaban antes, si esto iba para YouTube, sí. Y además tienen por ahí el comando invitado, y pues obviamente ven el canal de YouTube, de Domingo también. ¿Dónde está aquí invitado? Ahí está. Martín, temprano, temprano, no, iniciamos a la hora normal, a las 7, vamos. Lufe, muchísimas gracias por la suscripción, hombre. Vale, he borrado tu dirección, voy a compartir otra vez, ¿vale? Pues madre mía, tengo ya 20 mil pestañas abiertas. Ah, claro aquí, una ventana, a ver, Vale, ¿está viendo? Estáis hablando, ahora sí. Vale, lo que he hecho, aquí me he equivocado, ¿vale? Aquí, cuando tú le das a Sepolia, te lo, te explica, pero dentro del entorno de ID, ¿vale? Si tú quieres que te lo despliegue con tu Metamask, en la red de pruebas de Sepolia, tienes que darle a Inget Provider, ¿vale? Metamask. Entonces aquí te pedirá, espérate, de hecho lo voy a desconectar para que veáis todo el proceso, desconectar esta cuenta, vale, entonces ahora seleccionar Inget Provider, me pedirá conectarse, ¿vale? Lo conectamos, y ahora yo cuando haga la transacción, aquí vamos a poner el 0x, 0, 0, 0, 0, por ejemplo, claro, me da, vamos a poner aquí una red de estas, voy a ponerme a mí mismo, venga, voy a querer más token para mí. Me pedirá la transacción, y entonces me consumirá el Ether, el prueba que tengo en mi cuenta, ¿vale? Vamos a deschazar, porque para que haya solamente un token, y bien, ahora si miras tu, a ver, tu wallet, ¿dónde? Vale, aquí, vale, claro, ahora tienes, uff, se me ha olvidado, ah, que cagada, voy a dejar de compartir otra vez, un segundito, ahora creo que incluso, porque cada vez tienes que importar el token, esto es una cosa que es una caca de, 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 de las redes, de la tecnología blockchain, que es que tienes que ir compartiendo el, tienes que ir introduciendo cada token que tengas, vale, vale, por lo menos esto, transar, confirmar, esperamos que la red se, eh, problemas de la tecnología blockchain, que aún requiere mucho, que sean mucho más accesibles para el usuario, por ejemplo, por ejemplo, aquí cada vez que hago una transacción, tengo que estar esperando a que se complete, eh, ya habéis visto que la interacción con Metamask no es del todo sencilla, si de verdad se quiere que en algún momento está, todo esto llegue a los usuarios, si todo el mundo acabe con su wallet en su ordenador, y que la web 3 sea lo que se espera, eh, de hecho se está trabajando en ello, pero bueno, aún queda mucho, por ejemplo, lo que hemos dicho, tú tienes tu clave privada y tienes tu semilla, si tú esa clave privada o semilla, se hagas a alguien, o directamente la pierdes, has perdido toda tu cuenta, vale, entonces claro, eso pues, tienes que dar mucho cuidado, hay gente que claro, claro, pierde constantemente, yo de hecho, cada aporte te voy a decir, envíame un email con mi contraseña, pues imagínate aquí, de hecho, cada dos postres podrás ver noticias de, hay un tío por ejemplo en Estados Unidos, que perdió sus claves, en un disco duro, en un vertedero, ahora esas claves valen como 11 millones o 30 millones o así, y el tío está buscando dinero, buscando financiación para levantar el vertedero y buscar el S. Qué horror, y a ver si no está abierto, aplastado, dañado, ver esto es otro. Sí, imagínate, front to gas, input, todo. Lo malo es que, ese tipo de, justamente de experiencia, o de falta de experiencia, no sé, de usuario, justamente creo que, que también como que mata un poco la curiosidad, ¿no? O sea, como que, bueno, me voy a meter y cuando ves ese, o sea, todo lo que tienes que hacer, o todo lo que tienes que aprender, así como que, uy, como que te asusta, o no sé si, si solamente soy yo el de la percepción. No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. Al final, cuando lo haces una y otra vez, pues al final, pues oye, te quedas un poco con la copla y ya por eso es mucho más rápido. Pero en normal no, o sea, la primera vez, yo gracias a Dios nunca me he equivocado. uff. Bueno, sí, de hecho, creo que me equivoqué. Segundo, que tengo que estar, porque claro, ahora hay que sacar la dirección del token. Y para sacar la dirección del token. Por aquí, en el chat, ¿qué les ha parecido hasta el momento? ¿Tienen dudas, preguntas, traumas? Yo creo que no sé. Hoy, por lo que sea, hay bastante esto en la red, porque no para, vale. Tarda muchísimo cada, cada eso que hago. Vale. Esto ya sé. Vale, ahora por fin, creo que tengo. Vale. Para no cagarla. Vale, voy a cagarla otra vez. Ok. No sé cómo, voy con el exe todo rato de cuidado, no. Una ventana. No, vale. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Ok. Le voy a dar la dirección ahora. Esta sí, la puede ver cualquiera. y le vas a dar aquí. aquí, no. Domingo, hoy estás activos. Vale, perdón. Uf. En tu metamask, activos. Aquí. Le vas a dar agregar activo. Te vas a poner esta dirección que te voy a pasar. Te la paso, ¿por dónde te la paso? Por el chat de Google, te la paso por el chat de Twitch, te la paso por el chat de Twitch y así cualquiera puede ponerlo. ¿Tené el toque? ¿Te parece? Venga, vamos a hacerlo. Aquí lo tenéis. Algún ha estado siguiendo la clase. Pues, podéis. Ah, mira, y además es mi primera. Ahí tienes ese, ya sabéis, os vais a metamask, os vais a activos y aquí a agregar activo. Ponéis, hacéis control V y os tendrá que salir que es el token TGE que tiene todos decimales y le das a añadir y le das a importar tokens. A ti aquí te tiene que salir porque tendrás 10.000. 10.000, un millón, no sé cuánto. Ok, a ver. Sí, justo, me sale el balance. Le doy voy a importar token, ¿no? Le das a importar token y ya está. Y ya lo tienes. Y ya si, por ejemplo, quieres enviarme unos cuantos, pues, me los puedes enviar. Si se lo quieres enviar a alguien del chat, pues, que el chat envíe su wallet a través, va a ser a través de la red de pruebas, no va a ser un token que en la red principalita, pero oye, eso que tenéis. Vale, vale. Y este sería todo el proceso para la creación de un token. Ya después de sistemas para tú te creas lo que se llama web3j, que tú ya con Javascript, con Python, con Java, podéis comunicaros con el smart contract a través de internet y todo eso. Pero eso ya hay que estudiar. Claro, claro, claro. Es que tiene que tener suya. Aparte que, no sé, es que no me, ¿cómo se llaman? Todavía no me termino de imaginar todo lo que viene después de eso. Eso, eso, eso. Es bastante, es bastante. Y todo esto pues lo podéis aprender en la escuela, en Blockchain School of Management. O bueno, en mi canal todavía no me he metido ahí, pero en algún momento ya empezaré a subir cosas de programación. Vale, pues ya conocen por aquí, ya tienen el enlace por aquí al canal. Tenemos por aquí el comando de invitado. De todos modos, lo tienen ahí, tengo un mensaje fijo también. Y justamente, hablando de Blockchain School of Management, ellos son sponsors del Debatón. no sé si te han comentado más o menos qué es el Debatón, qué es lo que hacemos aquí. Sí, sí. Bueno, ya lo conocí antes de saber que eran sponsors y de hecho me gustaría apuntarme a uno, pero ya cuando no tenga más tiempo, porque ahora con el tema del trabajo, el canal de YouTube y todo eso, además me gustaría apuntarme como así senior o medio senior y todavía soy un poco jura. No pasa nada, además que está justamente enfocado a juniors, para justamente que aprendan, que tengan una experiencia de desarrollo en equipo también. Lo bueno es que nada, más que bienvenido a pasarle por cualquier directo, porque justamente todo lo que es el proceso del evento lo transmitimos por aquí, justamente para que el que no pueda participar por falta de tiempo o por falta de cupo también, porque tenemos un cupo limitado, pues que pueda aprender de lo que se dice y lo que se ve y cómo se avanza en el evento, vamos. Muy guay. A ver, tengo ganas, tengo ganas. Preguntas hacia domingo, preguntas sobre lo que han visto hoy, preguntas incómodas, preguntas de índole varía. Claro, ahora que ya hemos hecho toda esta parte, ya podréis sea más fácil, sea más difícil, podréis contestar lo que sepa. A nivel de, por ejemplo, transacciones y tal, ¿qué representaría? O sea, que podría representar en términos de cualquier cosa, ¿no? Pero a nivel práctico, el token que me acabas de pasar, es decir, yo incluía el token en mi wallet, ese número X, 100.000, un millón, lo que sea, entiendo que es algo simbólico, o sea, es un número X, o sea, ese número es lo que representa el token, ¿no? O sea, ese número, en vez de un número, podría ser, entiendo, pues una imagen, podría ser, yo qué sé, un archivo. Exacto, exacto. Todo ese token, pues ya, lo que se suele hacer, ya aplicaciones, pues, que sean empresas y todo eso, lo que hacen es cogen y crean como una pool de dinero, es decir, vamos a meter dinero a un saco y este dinero va a resparar el token, entonces, vamos a sacarlo con un precio inicial de yo qué sé, cada token va a ser un euro, por ejemplo. Ok. Y ya después, eso ya depende del mercado, ya cuando la gente lo tiene en su posesión, pues esa gente dice, si hay mucha gente, esto ya es compra-venta, esto es, ¿cómo se llama? La ley de la oferta de demanda. Cuanta más compra haya, más subirá el precio del token, porque la gente dirá, ah, yo lo vendo más caro. Cuanto más demanda haya, cuanto más gente vendiendo, porque no le interesa el token, pues menos gente lo comprará, menos valdrá y todo eso. Ahí ya, eso ya es la junta. Pero en un principio, y ya tú lo utilizas como quieras. Normalmente el token se utiliza para, como hemos dicho, dentro de una aplicación. Si tú, por ejemplo, quieres utilizar en tu canal, dices, vale, pues yo en tu hackathon, por ejemplo. Entonces, yo lo quiero utilizar como recompensa. Entonces, al primer puesto le voy a dar mil tokens, al segundo puesto le voy a dar 50 tokens, y al tercer puesto un token, por ejemplo, o por participar un token, uno, de una unidad, de SPF, SPG, no me acuerdo. Y ya pues tú, le das el valor que quieras. Tú dices, vale, pues los que tengan mil tokens, van a ser VIP del canal. Los que tengan 50 tokens, pues como los puntos de Twitch, por ejemplo. Ya depende de lo que quieras tú dar el valor. Bájate, creas una aplicación y dices, ostras, lo voy a hacer mucho más complicado. Con este token podéis utilizar mi, podéis apuntaros a mi hackathon, a mi hackathon de batón. Lo que tú quieras hacer con él. Vale, vale. O sea, que a fines prácticos, y probablemente me quieras quemar en una plaza después de que diga esto, este, pero a fines prácticos sería, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de valor metálico, como el oro que respalda un banco. ¿No? Solamente que descentralizado, vamos. Exacto. Pero a fin de cuentas es, o sea, el concepto es lo mismo. O sea, el banco te da cierta cantidad de, de dinero en metálico, en billete, vamos, pero lo que lo respalda realmente es el oro que tiene. Entonces, aquí pues respalda el token, un valor añadido que tú le das, sea en forma de, pues eso, metálico, sea en forma de bien, sea en forma de ventaja, de imagen de cupo, de lo que sea. Exacto. Vale. Exacto. La gracia es que tenga un valor detrás. Hay muchos tokens que se han creado, se han hecho una publicidad tremenda, de decir, voy a sacar el token cowboy, por ejemplo, pero, y, y, mucha gente se gastaba mucho dinero en eso, porque la publicidad era increíble, pero después te dicen, vale, ya la he acabado con esto. Sí. Ah, por ejemplo, se está haciendo mucho a los NFTs, por ejemplo, lo que está haciendo la comunidad es, vale, ya no solo te voy a vender una imagen, sino que, quien tenga este NFT, quien tenga esta imagen, pues tiene acceso a mi disco, por tener acceso a determinados beneficios, el sistema que se puede darle valor, más allá de una imagen, porque como indica propiedad, pues es, ah, yo soy propietario de esto, pues tú tienes ventajas, accesos a esto. Vale, vale. ¿Cuál es su verdad? Ah, mira, me preguntan por esta, creo que voy a dedicarse a blockchain. Pues, lo que he dicho, yo comencé un poco, no sé, no tenía mucha idea de nada, subió Bitcoin a 55.000, dije, ostras, ¿qué es esto? Yo soy muy curioso, empecé a verlo, y empecé a meter dinero, no me escondo, yo de hecho todavía invierto, pero claro, ya dije, vale, a ver, no voy a meter dinero donde no conozco. Esto, además con todo el mundo, que cada dos por tres oyes, no, es que Bitcoin es una estafa, eso se va a hacer o tal. Y entonces, pues estuve, me adentré más, y dije, y dije, ostras, todo el tema este de la descentralización, que ya no dependes de bancos, te permite transferir valores, seguro, es confiable, esta tecnología mola. Y pues dije, pues a tope con ella, oye, pues, ¿por qué no? Y encima ahora, ahora mismo, no, porque está el tema un poco más parado, por el tema de la crisis y todo eso, pero hasta hace poco, cuando estaba en todo lo alto, había muchísimos proyectos blockchain, cada dos por tres salen proyectos de tokenización, de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y pues yo en algún momento me gustaría hacer eso, montar un proyecto y empezar a ir a hacer mis cosas, y pues escogí esta tecnología. Sí, de hecho, el auge se notó, bueno, lo que estábamos comentando antes, se notó con este tema de los juegos que justamente tenían la iniciativa esta, de tener skins o armas o lo que sea, con tokens, y no sé si fue una mezcla, bueno, entre lo que tú comentaste de la especulación a mil, y también el tema, pues, a ver, si mal no recuerdo, por ahí las fechas, tema pandemia, también creo que puede haber afectado el tema, porque es que se bajó, pero muy, muy rápido todo. Y de hecho, recuerdo en Twitter, tuite inundado de Twitch de Web3 y tal, y justo, blockchain, tokens, NFTs, que las imágenes de Twitter también en NFTs, y pare de contar, y de repente, de un día para otro, y todo. Sí, sí, ese es el problema, que ahora mismo, lo que todo el mundo, que lo que le gusta la tecnología blockchain, las criptomonedas, los llamados crypto bro, pues, es como, ellos dicen, no, no, es que buscamos la opción total, que todo el mundo se mueva con Bitcoin, pague con Bitcoin, para tomar un café, pues, siento decirte que eso no es posible, ahora mismo, actualmente, porque Bitcoin es tan tan seguro, que si sabes que si algo es seguro, va a ser computacionalmente caro, si es computacionalmente caro, va a tardar muchísimo tiempo en ejecutarse, con lo cual, que además pagas comisiones, tú para pagar cada vez que transfiere algo en Bitcoin, pues, cuando la red está a tope, y todo el mundo está haciendo transacciones, pues, tú para transferir un euro para un café, a lo mejor, te tienes que gastar tres euros, o treinta euros, ¿qué sentido tiene? Y encima, tienes que esperar diez minutos, más de diez minutos incluso, una hora, a decir, vale, me ha llegado el Bitcoin, ya te puedes ir, eso, son problemas que se tienen que solucionar, porque ahora mismo, no hay opción como tal, ahora lo que hay, es especulación, por eso, además, eso se nota, cuando hay, la economía va bien, todo genial, todo happy y feliz, Bitcoin arriba, ahora que estamos así entrando en una crisis, Bitcoin abajo, todas las criptomonedas abajo, aún queda mucho, aún queda mucho, ahora, me duele decirlo, pero ahora mismo, lo que es la tecnología, lo que son las criptomonedas, es pura especulación, la tecnología blockchain, esto es una cosa que no se ve mucho, hay muchas empresas, que la están implementando, lo que pasa es que, no hace publicidad, no dice, oye, no vamos a sacar una criptomoneda nueva, que tal, no, simplemente dice, ostras, esta tecnología aporta estas ventajas de confianza, oye, pues voy a aplicarla en mi empresa, ya tenemos a IBM, por ejemplo, que he dicho al principio, IBM, junto con Linux, se están creando plataformas, para que las empresas utilicen blockchain, Carrefour, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco, no sé cuánto hace, está utilizando, actualmente está utilizando la tecnología de blockchain, para trazar sus alimentos, para decir, cada vez que pasa del que cultiva al que transporta, que almacena, al que vende, eso se guarda como una transacción, y dices, ostras, no me están tongando aquí, me están diciendo la verdad, porque está apuntada una tecnología de blockchain, que me está aportando seguridad. Claro, si es que al haber tanta especulación, a nivel monetario, digamos, el uso práctico sería transparencia, más que otra cosa, le puedes dar un valor añadido, lo que tú proponías, por ejemplo, yo le puedo dar un valor aquí, de puntos de canal, o yo qué sé, pero realmente en Metallica, ahorita por lo menos, con la experiencia de usuario que tiene, y todo lo demás, no es muy práctico que se diga. Claro, claro, actualmente además, es lo que, todo el mundo lo dice, uno de los principales problemas, es que digitalmente es increíble, la tecnología de blockchain, pero cuando, te tienes que ir al mundo real, falla bastante, ¿por qué? Porque, lo que decíamos, por ejemplo, tienes que representar rosquillas, con el token rosquilla, ¿cómo sé yo que cuando me transfieres a mí, te rosquillas a través de la web, a través de la cartera, me vas a dar después de rosquillas? Es que, sí, es medio relativo todo, pero está guay, o sea, me gustó sobre todo el tema de, justamente esto, de la creación de contratos, porque, o sea, mola el tema de la transparencia, y mola el tema de que tú puedas seguir, el hilo, de mirar a dónde ha ido esto, y quién está haciendo qué. Está guay, está guay. Sí, poco a poco, solo que lo he dicho, tiene que todavía crecer un poco, lo que es, tiene que facilitar todo este ecosistema, para que la gente, pues desde su móvil, pueda utilizarlo, y que no sea perder las claves, y perder todo el dinero que tengas, eso es inviable. Claro, pero entonces, es que, es afinar un compromiso, porque claro, dices, vale, ahora no, guardamos nosotros tus claves, pues entonces, claro, ya las claves las tiene la empresa, el banco, con lo cual, es que estamos en el mismo problema, por ejemplo, ahora mismo, los Binance, Coinbase, no sé si lo conoces, que son, es como, son la blockchain, utilizan tecnología blockchain, qué guay, pero es que hacen lo mismo que un banco, hacen exactamente lo mismo, ellos tienen, cuando tú te compras un bitcoin en, en Binance, por ejemplo, ellos tienen tus claves, y ellos tienen el bitcoin, a ver si que no te lo pases a tu wallet, ellos los tienen, y es como, qué estás escapando, de qué estás cambiando, no estás cambiando nada, absolutamente nada, aún falta, aún falta, pero bueno, yo, es como internet, al principio internet, lo usarían cuatro gatos, con sus, con sus brutes y tal, y al final mira lo que es, sí, pues vamos a esperar, es que, de hecho, incluso me atrevería a decir que es, bueno, desde, desde el nuevo, es un buen momento, como todo lo nuevo, para eso, para aprender y tal, y ya cuando se mejore, o bueno, se apoya también a mejorarlo, pues quizás sea un poco más estable, un poco más usable, vamos. Sí, sí, normalmente, de hecho, hablando así un poco del que no lo he dicho, hablando así un poco de la demanda, en cuanto al trabajo y todo eso, si a alguno le interesa, dedicarse a esto, actualmente lo que he dicho, actualmente pues está todo un poco parado, por el tema de la crisis, pero cuando ya sube todo un poco, la demanda de programadores en blockchain, desarrolladores de backend, que se comuniquen con contratos inteligentes, y desarrollos de contratos inteligentes, es muy alta, es muy alta, y en Estados Unidos, se están pagando sueldazos, sueldazos, entre, hay un chico que me gusta mucho, que se llama Patrick Collins, si alguno le interesa, en YouTube, enseña muchísimo, tiene vídeos, tiene tutoriales de 40 horas, imagínate, y el tío pues habla un poco del mundillo, y dice que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se pagan entre 150.000, 200.000, por programadores de este estilo, entonces claro, en este caso, ya obviando detalles, por si acaso, pero por ejemplo, en tu empresa, no estás trabajando ahora, no sé si, si puede darnos por lo menos un vistazo, de qué proyectos tienes, es decir, qué es lo que haces tú, a nivel de, como desarrollador de contratos, de smart contracts, cuáles son tus responsabilidades, en qué estás trabajando, entiendo que no será quizá una criptomoneda, pero más o menos, qué valor le están dando a los tokens, o más o menos, qué nos puedes decir. Claro, en lo que estoy trabajando ahora, por ejemplo, lo que está, es aprovechando un poco la, el uso de los smart contracts, para ver cómo pueden securizar ciertos, ciertas transacciones, para decir, ostras, vamos a hacer uso de la tecnología de blockchain, todo esto tan bonito, de transparencia, de tal igual, para utilizarlo, para decir, oye, si yo quiero hacer una transferencia, pero quiero limitar el número de tokens, oye, ¿cómo lo podríamos hacer con el smart contract? Estamos jugueteando un poco, entonces, lo que me dedico yo por mi parte, es pues desarrollo, aparte del token, desarrollo el token, y dentro del token, o con otros contratos, que se comuniquen con el token, con ese token, voy desarrollando otros contratos, para temas de seguridad, para el tema de funcionalidades extras, y ya utilizo después, esto lo hago una red privada, pero vamos, esta red privada utiliza un cliente de Ethereum, con lo cual trabajo con Solidity, y después utilizo Spring Boot, supongo, lo conoceréis mucho seguramente, y para desarrollar la parte back, y comunicarme con el tema este, con el contrato, perdón, y ya pues, el equipo de front, se comunica conmigo, y todo eso, vale, vale, o sea, mejor menos están en pruebas de concepto, a ver qué aprovecho lo pueden sacar, sí, exacto, vale, genial, esta, de hecho, parece ser que le está gustando, las cosas que se pueden hacer, realmente la cosa que se pueden hacer, dice, ostras, es que es lo mismo que puedes hacer en un programa, fijaba, incluso menos costoso, porque claro, una transacción lleva su tiempo, su tiempo, estoy hablando, ojo, una red rápida, en plan, así media dos segundos, sabes, tampoco es que sea, sea para llorar, como en Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin sí que es otro mundo, pero claro, tiene sus desventajas, que tarda más que tal, pero oye, están viendo que tiene potencia, esta tecnología, ostras, puedo hacer esto, de forma segura, y que a la gente le pueda transmitir esta confianza, de hecho, por ejemplo, se me iba a olvidar, Goin, no sé si conoces la aplicación de Goin, no me suena, es una aplicación que sirve como un método de ahorro, vale, lo que hace es, pues tú la conectas con tu cuenta bancaria, y tú le dices, vale, quiero que cada vez que me llevo un ingreso, te llevas el 5%, me apartas, no te lo llevas, no te lo llevas, me aportas el 5%, cada vez que yo realizo una compra, perdón, lo redondeas, y el redondeo, me lo guardas, que entonces es como una cuenta de ahorro, y después pues tiene un sistema de cashback, un montón de cosas, vale, tampoco voy a hacer aquí bromo, la cuestión es que, esta aplicación no te lo dice, pero utiliza tecnología blockchain detrás, y no, no van ahí faltando, igual la criptomoneda, de Goin, cómprate, no, no utiliza la tecnología, porque le aportan sus beneficios, y ya está, y ya lo utilizan sin decirte nada, no hace, no hace falta, cada vez que creas que está guay, tener un token, pero tampoco hace falta, claro, muchas veces, perdón, perdón, no, que si al final estás, estás con tu propio dinero, y lo que estás es guardando un porcentaje, pues, en lo que se vuelva a desconfiar, le das cuenta, porque es tu dinero, más allá del token, perfectamente, muchas veces incluso tener un token, te puede perjudicar, porque, porque lo vendes, y si mucha gente lo vende, cae, y si cae, ostras, es que a la empresa le va mal, y si le va mal, pues cae más todavía el token, y te puede perjudicar, más que beneficiarte, claro, pero súper interesante, súper interesante, a ver, a mí me encantó la introducción, o sea, entendí un montón de cosas, que realmente antes, la gente me decía, no, 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 tengo miedo, entonces, este, pero está, está brutal, y, pues nada, agradecer Domingo por venir al canal, de verdad, me gustó mucho, espero que también lo hayas pasado bien por aquí con la comunidad, y no sé, alguna cosilla que quieras compartir, ya con todos, final, nada, que, que si os gusta la tecnología adelante, que si queréis empezar a programar adelante, que os metéis de lleno, porque, puede ser apasionante, tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, ya sabéis, nunca claves privadas, nunca semillas, nunca os metáis en páginas raras, ver bien lo que estáis haciendo, porque os la pueden colar, así que, sobre todo eso, seguridad y ánimo a los que tengáis interés sobre esto. Genial, genial, pues nada, amigo, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias a todos por aquí en el chat también, recuerden, por cierto, por cierto, que mañana hay directo, vamos a, bueno, voy a publicar cuál va a ser el proyecto del debatón, y pues voy a darles algunas indicaciones a los participantes, así que, ojo con eso, así que nada, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, y pues yo creo que lo podemos dejar aquí, muchísimas gracias domingo de nuevo, pues por ahí tienen su canal de YouTube, así que vayan y síganlo, y pues nada, nos vemos por aquí mañana, misma hora de siempre, 7 de la tarde, hora de España, y pues nada, mi gente, pásenla bien, descansen, desconecten, no se me estresen de más, que las buenas prácticas los acompañen, y que tengan muy buen código, cerramos por aquí, hasta luego. Hasta luego.